Pon el contador y entra. Buenos días. ¿Me podéis confirmar que se nos oye? Enrique y Lino no han hablado. Quique y Lino, por fin, hacer una prueba. Chaleo. ¿Te ha entrado gente ya? Sí. ¿Te ha entrado gente ya? Vale, vamos a configurar una cosita que hemos tenido problemillas técnicos, pero enseguida empezamos. Lino, que dicen que no hablas. Cuenta algo. Se me oye. Un, dos, tres, probando, ahora sí. Se me ha colado la gata. Hola, Miu. Vete a hacer tus cosas de gato, anda. Vale, pues lo tenemos. Son las 10 y 37, creo que es el momento ya de empezar. Ya habrá llegado la mayoría de la gente. Así que, al turrón, que ahí tenemos mucha chicha. No os preocupéis, que todos sabemos que es sábado, ha sido una semana larga para algunos y vamos a ir explicando todos los detallitos para que no se nos haga bola. Entonces, vamos a presentarnos. Lo primero que quería comentar es que, bueno, resaltar este puntito aquí de lo de apto para todos los públicos. Cuando escogimos el título, decidimos ponerlo de Machine Learning para adultos porque queríamos hablar de la madurez de la tecnología. De, oye, vamos a, ya no es algo que se, el Machine Learning ya no es algo únicamente que se usa en los laboratorios o en pruebas de conceptos. Es algo que ya se usa en producción. Entonces, queríamos reflejar esa madurez, pero luego nos dimos cuenta que podía llevar a confusión. Entonces, lo primero es eso. No va a salir ningún tipo de contenido turbio. Vale. ¿Y qué es lo que os vamos a contar? Vale, pues, esto va a ser un taller súper, súper práctico. O sea, aquí venimos a cacharrear. La idea es que podáis escribir código, trastear, probar. Si hay gente que, bueno, tiene un poco menos de conocimientos o no le interesa tanto, pues, bueno, puede escuchar y algún concepto se le va a quedar. Pero la idea justo es poder poner en práctica lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tocar? Vamos a hablar de Machine Learning, concretamente de NLP, aunque el objetivo no es únicamente ese, sino NLP es una de las tareas que vamos a poner en producción. Entonces, aunque haremos una pequeña introducción, no vamos a ir a un detalle súper profundo. ¿Qué vamos a ver después? Pues, vamos a ver temas de webs. Ojo, os aviso, yo de Frontend no tengo ni idea. De HTML, pues, cuando hacía webs con 15 años, con el blog de notas. Entonces, yo HTML, poquito. Entonces, aquí todo esto va a ser con Python. Eso es importante. Entonces, a los que os guste HTML y CSS, pues, muy bien. Pero hoy no vamos a tocar eso. Vamos, lo que queremos es, bueno, el típico perfil de científico de datos que lo que más conoce es Python, pues, pueda montar una web sencillota para presentar su modelo, para ponerlo en producción. El siguiente punto, vamos a tratar de productivización de ese código. Y más adelante vamos a hablar de C y CD y de Cloud y las siglas de PASS. No os preocupéis, no hace falta en este momento que sepáis qué significan esas siglas porque las vamos a explicar en detalle. Tanto qué significan, dónde se usan, etc. Entonces, por eso no hay problema. Entonces, ¿cuál va a ser, cuál es la filosofía de este taller? Pues, veréis, al final un modelo de Machine Learning súper chulo, pues, está guay. Pero si se queda en un cajón, no aporta nada. Es decir, nosotros, los científicos de datos, podemos estar semanas y semanas haciendo el mejor modelo que si luego falla el último paso de, oye, ya tengo mi modelo, tengo un notebook maravilloso. Y se queda ahí, se queda guardado en la carpeta de mi ordenador, no le sacamos partido. Y al final lo que tratamos de resolver es un problema de negocio. Al final, oye, claro, nosotros tenemos mucho interés en la ciencia y la ingeniería, pero al final eso se tiene que traducir en dólares, en resolver un problema. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo mostrar nuestro trabajo al mundo. Entonces, bueno, hay varias formas. Nosotros podríamos, por ejemplo, montar una API o, en fin, distintas formas. Nosotros hemos pensado, joder, pues, vamos a hacer una página web que es más fácil, más sencillote para la gente, para interactuar con ella. Así que, nada, pues, eso es un poquito el tema. Vamos a seleccionar un modelo de Machine Learning que queremos enseñar. Le vamos a añadir una capa de presentación usando Streamlit para crear una página web. Y luego después lo que vamos a hacer es publicarlo en Heroku. Y una vez que tengamos hechas esas tres partes, lo siguiente que vamos a hacer es cómo automatizar ese despliegue, facilitarlo. Así que, adelante. Mira, me encanta el comentario que nos pone aquí nuestro compañero Antonio. Así empezamos con más ganas este taller. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver todo eso. Siguiente diapositiva. Vale, entonces, vamos a presentarnos lo primero a nosotros. Vamos a presentar a los ponentes. Bueno, tenemos aquí a Lino, el hombre cuya gata está por ahí rondando. Me tenéis a mí. Y tenemos a Kike, que está silenciado ahora mismo. Está castigado. Kike, ponte el micrófono. Nada, nos conocimos en Sabana. Y, bueno, por dar algún detalle, estamos intentando montar una pequeña asociación llamada Covetestec, que, bueno, está en construcción. Simplemente es un poco para compartir. Empezó como una guilde backend y de tecnología. Más temas de, o sea, no tienen nada que ver con ciencia de datos. Esto es más de buenas prácticas de código. Y la idea es que no importe en qué empresa trabajes, por lo que nos mueve la tecnología y el conocimiento. Pero lo dicho, esto está en construcción y poco a poco veremos qué conseguimos. Entonces, Lino, es tu momento de gloria. Sí, no hay mucho que decir. Trabajo actualmente como arquitecto, arquitecto cloud concretamente. Y llevo muchos años en el mundo del desarrollo. Mi mundo está fuera de la parte de Data Science, Data Engineering. Yo estoy más en la parte de sistemas y programación en general. En mis ratos libres me dedico a porrear una batería y a hacer gruñir una guitarra y poco más. Tengo un pequeño canal de YouTube que siento hacer el spam aquí, pero aprovechemos el momentito. Si os podéis pasar, explico cosas interesantes sobre tecnología en general. Bueno, luego comparte la URL. Aprovecho una cosa justo que lo comentas ahora, Lino. Una cosa que creo que es bastante interesante. Fijaros que Lino dice que él no tiene ni idea de ciencia de datos. Esa es una clave muy importante de este taller. Nosotros como científicos de datos no estamos aislados. Trabajamos mano a mano con Scrum Master, con la gente de IT de backend, de experiencia de usuario, etc. Entonces, una de las cosas que queremos ver en este taller es cómo unir esos distintos perfiles. Lino nos va a ayudar a poner en producción nuestro modelo sin saber él que tiene ese modelo. Somos nosotros los que tomamos esa decisión y hacemos esos análisis. Así que esto es un caso muy real y muy práctico. Siguiente. Pues aquí me tenéis. La verdad que me gustan las fotos. Me encanta esa camisa. Yo soy Ricardo Guerrero. Soy Head de Data Science y Data Engineering. Fijaos, yo le pego a todo. Y bueno, en mi tiempo libre, como veis aquí, pues me encanta chinchar a mis cobayas, que las tengo aquí a las tres pequeñajas. Y bueno, me pongo camisas de este tipo, pero solo en la playa, ojo. Fuera de eso, en el mundo real no voy tan nortera, aunque debo reconocer que me encantan. Y pasamos a Quique. Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique, o Quique. Estudié el grado de estadística aquí en Madrid y luego me fui fuera. Hice el máster, trabajé en varios países y volví a España hace un par de años. Actualmente trabajo en una empresa de marketing digital y colaboro con los hospitales de Madrid para el tema de imágenes médicas. Y poco más de mí. Hablo poco. No te preocupes, trabajo en equipo. Tú hablas poco, pero yo me enrollo como una persona y entre los dos lo llevamos guay. Vale, pues, antes de empezar lo que es propiamente el material, queremos explicar un poco la forma de trabajo y la gestión de expectativas, que me parece lo más importante del mundo, para que así todos tengamos un poco una idea de cómo va a ser el taller. Nos gustaría que nosotros, mientras vamos explicando las cosas y os vamos enseñando los comandos, lo vayáis ejecutando con nosotros. Entonces, si surge alguna duda, pues, oye, ir poniendo los comentarios en el chat y vamos respondiendo. Pero a la vez tenemos que encontrar un equilibrio. En este taller somos bastante gente y es difícil atender todas las preguntas sin que se nos vaya el tiempo. Entonces, imaginaros que, yo que sé, alguien tiene un problemilla, me lo invento, que Windows me la ha liado con Python. Pues, entended que podemos ayudar hasta cierto punto porque si no nos dejamos parte del taller fuera. Entonces, vamos a intentar mantener ese equilibrio. Vosotros preguntad y si, por lo que sea, mientras vamos haciendo el taller, no podemos responder, como hacia el final hay un bloque de trabajo personal para que podáis cacharrear vosotros, ahí es el momento de aprovechar y freírnos a preguntas. Así que, dicho eso, pues, nada, vamos a ver qué os he traído. A ver si quito la pantalla completa. Que me estaba... Vale. ¿Qué se...? Vale. Os voy a enseñar. Si pincho esto, me lleva a una URL que voy a intentar que no veáis mucho. Básicamente, os lo voy a explicar por qué. A veces falla. Nosotros tenemos desplegado. Esta aplicación web la tenemos desplegada en Heroku. Y os voy a contar una cosa que nos fallaba en las pruebas. Para que sepáis posibles problemas y cómo solucionarlos. ¿Por qué nos fallaba en las pruebas? Porque estamos usando la capa gratuita de Heroku. Entonces, tiene un límite de computación. Y entonces, claro, las pruebas. Hacemos un montón de cambios y lo consumimos. Entonces, otra cosa que nos ha pasado cuando lo hablábamos con unos amigos. Oye, métete. Vamos a probar. Si se mete mucha gente a la vez, pues se cae. ¿Por qué? ¿No es un entorno productivo? No, no tiene nada que ver. Realmente consiste en que estamos usando la capa gratuita. Si nosotros quisiéramos que soporte varios usuarios simultáneamente, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la billetera. O sea, no tiene más. Entonces, voy a intentar enseñarlo sobre la versión desplegada. Y si por lo que sea tengo aquí algún demonio, luego os voy a pasar la URL para que trasteéis. Pero de momento prefiero enseñarlo yo. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace la aplicación. Vale. Entonces, os hemos dicho que vamos a hablar de NLP. Que son las islas de Natural Language Processing. Sé que muchos viniendo de España ahí, más o menos lo tenéis claro. Pero, aunque suene a coña, NLP no tiene nada que ver en este contexto con Neurolinguistic Programming. O sea, me gusta recalcarlo porque no es la primera vez que me lo encuentro y que la gente se lía. Vale. Entonces, ¿cómo vamos a resolver problemas de NLP? Pues vamos a usar una cosa que está muy, muy de moda. Que son las arquitecturas de redes neuronales que están basadas en Transformer. Una arquitectura Transformer es una arquitectura bastante potente y compleja. Entonces, para ello nos vamos a apoyar en una librería muy estándar que se llama Hugging Face. A día de hoy, Hugging Face es súper, vamos, yo diría que casi imprescindible. De hecho, en España, ahí, en el canal de YouTube, tenéis un taller bastante interesante de cómo usar Hugging Face. Os lo dejo ahí por si os interesa. Vamos, yo, en cuanto tenga un poquito de tiempo, sí que le quiero meter mano porque me parece interesantísimo. Vale. Y os he contado NLP, arquitecturas, vale, pero ¿cuál es la tarea que vamos a resolver? El nombre técnico, como veis aquí, es Extractive Question Answering. Que lo que consiste en, vamos a darle un texto y queremos que extraer, o sea, hacerle preguntas y que nos devuelva una respuesta. La parte de Extractive es porque selecciona fragmentos de ese texto. Vale. Y una vez que tengamos eso funcionando, pues lo vamos a poner en producción. Usando estas dos herramientas. Streamlit, que es para la página web, y Heroku, que es para el hosting. Cualquier duda que tengáis, lo he dicho, en el chat, y os echamos un cable. Entonces, vamos a ver, esto es un poco en líneas generales. Fijaos que lo estoy enseñando todo en la aplicación web que vamos a desarrollar. Que vosotros también vais a hacer algo muy parecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues esto no es NLP y Machine Learning porque sí, sino vamos a buscarle un caso de uso. Oye, mira, imagínate, estoy en el trabajo, estoy buscando, yo qué sé, la jornada de verano. Pero la intranet es un tostón infumable. Y es un tostón infumable y paso de leerme todo. Bueno, vamos a ver si puedo resolver estas preguntas de forma automática. Soy vago, oye, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a buscar si hay un modelo en Machine Learning que nos haga el apaño. Vamos a proporcionar el texto sobre el cual queremos hacer las preguntas. Que este texto, el nombre técnico va a ser contexto. Vamos a proporcionar una lista de preguntas y vamos a ver qué pasa. Oye, si funciona o no. O si me tengo que leer la intranet del todo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se me ha bloqueado? Connecting. Vale. Esto siempre, esto nos ha pasado otras veces. Cuando se ha conectado unas cuantas personas, por lo que os comentaba, de la capa gratuita. Así que no pasa nada porque tenía la aplicación en local abierta también. Uno que ya, que ha ensayado y va aprendiendo. Vale, entonces. Tengo aquí un comentario que dice, ¿por qué no lo habéis alojado en Streamlit directamente? ¿Por temas técnicos o educativos? Vale, cuando hicimos estas pruebas, Streamlit estaba todavía en preview. Además, queríamos, no queríamos usar el servicio de hosting de Streamlit porque era, digamos, bastante hecho a medida. Nosotros queremos ver un proceso más completo y más genérico. Es decir, nosotros lo vamos a colgar en Heroku, pero esto mismo lo podríamos hacer en AWS en Google Cloud. O sea, el servicio de hosting de Streamlit no lo he probado. Creo que, por lo que he leído, parece que mola un montón, pero digamos que está muy hecho a medida. Entonces, si el día de mañana, en vez de Streamlit, oye, que voy a hacer algo más pro con Angular. Pues ahí ya os cambiaría un poquito. Entonces, vamos a la sección 3. Entonces, hemos dicho que vamos a descargarnos un modelo de Machine Learning para hacer frente a esta tarea. Aquí tendríamos que indicarle qué modelo queremos usar. Nosotros recomendamos este, que nos ha funcionado bien. Pues si queréis cualquier otro, aquí tenéis la documentación. Pues, taca. Le decimos que nos descargue el modelo. Otro, fijaros, está en Running. Lo está descargando. Esto está yendo a la librería de Hagen Face y le está diciendo, oye, bájame el modelo DeepSet Roberta Base Squad 2. Pues ya está. Se ha descargado. Vamos a ver ese contexto. Nada, este es el fragmento de texto de la Entranet sobre el que queremos hacer preguntas. Este modelo está hecho en inglés. Entonces, o buscamos un modelo que funcione en español, o lo que hacemos es traducirlo con Google Translator. Me preguntan, ¿deberíamos descargar el modelo? No, de momento no. Esta parte lo estoy ejecutando yo, lo estoy enseñando. El momento de cacharrear va a llegar dentro de un ratito. Vale, entonces, cogemos este contexto, que lo tenemos aquí de prueba. Este sería el texto de la Entranet. Contexto listo. Vale, y una vez que tenemos el contexto, vamos a las preguntas. ¿Qué queremos preguntarle a la Entranet? Pues, por ejemplo, queremos preguntarle cuándo es la jornada reducida. Queremos preguntarle cuál es el presupuesto de formación. Y queremos preguntarle también cuáles son los beneficios sociales. Ya que tenemos las preguntas listas, vamos a ver si esto funciona. Oye, que a lo mejor, pues, nos hemos venido arriba, esto de Machine Learning está muy guay, pero la tecnología a día de hoy no funciona. Bueno, vamos a ver. Entonces, calculamos resultados, que esto lo que estamos haciendo es lo que se llama inferencia. Una vez que ya tenemos el modelo, le estamos diciendo que nos dé esos resultados. Entonces, nos dice, pregunta, ¿cuándo es la jornada reducida? Nos dice los viernes. ¿Cuál es el presupuesto de formación? 1.200 euros al año. Oye, pues, parece guay. ¿Beneficios sociales? Ayudas con la conexión de internet, descuento en el gimnasio, seguro médico opcional. Tenemos aquí el texto de la Entranet a mano y vemos, por ejemplo, ¿cuándo es la jornada reducida? Y aquí dice Friday, pero si nos fijamos en el texto, dice también en los meses de verano, julio, agosto y los viernes. O sea, que se ha saltado un cachito. Presupuesto de formación, 1.200 per year. 1.200 euros al año, lo ha cogido estupendamente. ¿Beneficios sociales? A ver dónde está. Help with internet connection. No sé dónde. Ah, aquí. You also have social benefit. Optional medical insurance. Parece que la cogí muy bien. Entonces, parece que más o menos funciona. Pero, si no tuviéramos, si quisiéramos automatizarlo, bueno, vamos a estar comprobando lo que queremos es evitar leerla a Entranet. Vale, vamos a hacer otra cosa. El modelo, además de darnos una respuesta, nos dice cuánto se fía de esa propia respuesta. Entonces, el modelo nos está diciendo, oye, de la primera respuesta no te fías ni un pelo. De la segunda, fijaros, el score ya llega a 20, 20 y pico, y la última está completamente seguro. Dice, oye, esta la ha acertado estupendamente. Y como vemos, parece algo bastante razonable. La última la ha clavado perfecta, la segunda lo ha hecho muy bien, y la primera se ha dejado un fragmento, que es los meses de vela, ¿no? Bueno, oye, joder, parece guay. Entonces, no solo hay que quedarse con la respuesta, sino qué probabilidad de acierto te indica el modelo. De, oye, esto estoy seguro que funciona y esto no te fíes de mí. Entonces, pues ha funcionado bien. Esto es lo que vais a hacer vosotros. Algo muy parecido. Os he dejado aquí un par de cositas más como una chuleta. ¿Una chuleta con qué? Pues os he dejado aquí ciertos comandos que os pueden ser muy útiles. Ahora, cuando empecemos a trastear, pues lo tenéis aquí como de referencia. Pues los comandos write, que te permiten escribir cualquier tipo de cosa. Y cuando digo escribir, es escribir títulos, es escribir estas celdas, ¿cómo se llaman los valid points? Esto, los puntos numerados. Podemos poner directamente imágenes desde internet. O sea, esta, por ejemplo, esta imagen. Hemos metido la URL a Spain.ai y ya nos lo pinta. Botones, esto para los spoilers, bla, 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 bla. Tenemos aquí un montón de cosas. Entonces, yo os lo dejo ahora para que lo tengáis en cuenta. Que luego, cuando queráis meteros en faena, lo tenéis por aquí. Vale, entonces, esta es la demo que os quería enseñar. Y dentro de nada, os va a tocar a vosotros. Ve aquí otra pregunta. ¿Lo tenéis como base la plataforma GitHub? Muy buena pregunta. Eso es una cosa que vamos a ver en un momentín. Pero te adelanto que la respuesta es sí. Bueno, Lino ya está sintiendo, efectivamente. Entonces, la idea, fijaros, que nosotros hemos hecho un modelo de Deep Learning bastante potente. Y lo hemos integrado dentro de una aplicación web. Para que todos podáis utilizarlo. Que no haya que, por ejemplo, se lo pasas a tu compañero, el de negocio. Oye, que es que yo no tengo Python instalado. Pues, es que ni tiene por qué tenerlo. Oye, que yo esto de terminal tan feo que me hace es que yo no sé usarlo. Es que tampoco necesito usarlo. Entonces, esta es una forma muy cómoda de distribuir estos modelos. Entonces, vamos a continuar. A ver. Un segundín. Voy a poner esto otra vez a pantalla completa. Iniciar presentación, no. Empezar. Vale, pues, algo muy parecido a lo que vais a hacer. Vais a montar vosotros vuestra propia aplicación. Porque la idea es eso. Esto va a ser un taller. Y no es exactamente la misma que os he enseñado. Pero sí algo parecido. Porque la idea es que no hagáis solo un copia-pega. Sino que podáis pegaros un poquito con el problema y que diseñéis como queráis. Entonces, lo vais a poder... Vais a hacer una aplicación. Vais a hacer una web como os guste. Y lo vais a poder desplegar. Y se lo vais a poder enseñar a quien queráis. A vuestros fans de Instagram. O mira, mamá, mamá. Mira la página web que he hecho. A vuestro gusto. Pero antes de nada, Lino. Tu turno. Te cedo el báculo. ¿Te voy manejando yo la presentación o quieres compartir tú? Comparto yo. Porque así lo vamos viendo poquito a poco. A ver. Genial. Comparte pantallita. ¿No se está viendo todavía o sí? No lo sé. No, todavía... Ah, te lo configuro yo. Venga. Ya lo tiene. Se ve tu escritorio. Ay, cómo hay estas cosas cuando no funcionan. Desde la diapositiva actual. Bien, vamos a seguir por aquí. Os pasamos... Bueno, os distribuyeron desde Spain AI un manual que describía todo lo que vamos a necesitar para el taller. Vamos a necesitar una cuenta en GitHub, que es donde subiremos, desde donde os bajaréis el código de pruebas y donde lo subiréis para desplegar. Una cuenta en Heroku, que será el servicio que utilicemos para desplegarlo. Hablaremos un poquito sobre los sistemas operativos. Yo, por ejemplo, estoy usando Windows. Mis compañeros... Creo que Ricardo utiliza Mac y Kike debe estar usando Linux. Hablaremos un poquito sobre virtualenv, entornos virtuales, sobre instalación de paquetes, algunas cosas que se nos olvidan. Y, bueno, utilizaremos dos pequeñas herramientas, que son Git y Heroku Click. Esto todo está descrito en el manual. Espero que lo tengáis instalado porque no me voy a parar mucho en eso. Solo vamos a hacer una pequeña revisión. Lo primero, la cuenta en GitHub es imprescindible. Si no la tenéis, hay un hermoso botón verde para darse de alta. En Heroku, lo mismo. Suscribíos a la capa gratuita. Heroku es un proveedor de servicios cloud. No es ni mejor ni peor que otros. Simplemente en este caso nos permitía desplegar rápidamente el proyecto. También tenemos... Acordaros, es la capa gratuita para empezar. Y si vuestros proyectos evolucionan, como ha dicho Ricardo, os toca pasar por caja. Sistemas operativos. Vamos a utilizar la terminal de Linux y Mac. Y en el caso de Windows usaremos PowerShell. En el manual está descrito cómo activar o más bien desactivar ciertas restricciones que podéis tener en vuestros ordenadores en Windows. Simplemente tenéis que aseguraros de que tenéis permisos ilimitados para ejecutar scripts, como os he describido aquí. Python. Ahora estamos... Lo hemos probado con la versión 3.9, pero esto todo debería funcionar con una versión 3.6 o superior de Python. Necesitaréis ser mi cliente de Git. Necesitaréis tenerlo perfectamente configurado para poder subir y bajar código. Aquí os indico cómo se hace la configuración, cómo se configura el username y el user email, que para subir código os lo voy a pedir. Esto deberíais saberlo ya. Lino, una pregunta. Dime, Ataka. No, te iba a decir, porque seguramente haya gente que haya seguido los manuales y se hayan instalado las dependencias que hemos hablado, pero yo no sé hasta qué punto... Jeroku sí que lo has contado un poquito más, pero ¿qué hace Git? ¿Cuál es la diferencia con GitHub, por ejemplo? Creo que lo cuento más adelante, pero lo voy a contar aquí. GitHub es un servicio de almacenamiento de repositorios Git en la nube. Un repositorio de Git, un repositorio de código, se almacena localmente en nuestro ordenador y ahí se versiona. Pero para que esté más seguro necesitamos subirlo a algún sitio. O hacemos una copia en un disco duro, o externo, o en algún otro servicio. Entonces, GitHub nos provee de un servicio de almacenamiento de repositorios Git en la nube. ¿Git o JIT? Bueno, digamos Git. Hay otros servicios. Por ejemplo, Bitbucket o GitLab. Hay cientos de ellos, pero GitHub es el más usado. Creo que con eso queda contestado. Heroku. Heroku Kli, en este caso, es el cliente de Heroku. Nos va a permitir desde la línea de comandos publicar nuestros proyectos a la nube. No tendremos que ir al panel de control y subir un fichero zip ni nada de esto. Lo hacemos desde la línea de comandos. No hay mayor problema. Luego, como os voy a hacer una demostración en directo de lo que vais a hacer inicialmente, veremos cómo funciona. Vale, PIP y VirtualEmp. PIP es un gestor de paquetes. Hay otros. Nosotros hemos usado PIP. PIP y VirtualEmp es un gestor de entornos virtuales que en un ratito os explico lo que es. Simplemente estamos haciendo un repaso sobre lo que vamos a necesitar. Y vamos a empezar con el primer paso. Vamos a subir una pequeña aplicación. O sea, yo lo voy a hacer en mi ordenador y podéis seguirme. Espero ir a una velocidad adecuada para conseguir publicar nuestra primera aplicación en Heroku y tener la lista para que en cuanto actualicemos en nuestro repositorio. O sea, cuando actualicemos hacia GitHub, se publique automáticamente la aplicación. El primer paso que vamos a seguir es que vamos a hacer un fork de una aplicación que tenemos que, Ricardo, si pudieras o pudieses compartir la URL del repositorio 2. Voy, marchando. Vale, este es... Dime, ataca. No, no, no. La estoy buscando porque lo quiero que lo tenga desde el comienzo. Copiar enlace. Vale. Vale, la acabo de poner en el chat. Vamos, es la que veis. GitHub.com, covetestec, Spain AI, 2022, parte 2. Este proyecto está vacío el código prácticamente, solo tiene un main, ya lo veremos ahora, y unos ficheritos de utilidad. Este es el que vamos a utilizar como base. Lo que tenemos que hacer con este proyecto es un fork. Un fork significa que nos trasladamos a nuestro usuario de GitHub un proyecto de otro usuario u otra organización y, a partir de ahí, podemos trabajar en él independientemente. No vais a... O sea, como no vais a poder... Necesitamos hacer eso porque no vais a poder subir código a nuestro repositorio. Entonces, el fork es muy sencillo. Entráis en Git, tendréis que tener hecho login, por supuesto. Le damos al botoncito fork y os preguntará hacia qué usuario u organización queréis hacer fork. Seleccionáis vuestro usuario. Un segundo inlino, un pequeño inciso. Ataca. Si por lo que sea en algún momento no nos oís bien o la pantalla está muy pequeñita, decídnoslo, porfa, que no nos cuesta nada hacer zoom. Vale. Lo tenemos. Si os fijáis, ya está en mi usuario. Antes estaba en el usuario de Ricardo. Ahora está en el mío. Vale. Este repositorio yo me lo puedo bajar a mi ordenador local. Esto ya quienes uséis GitHub ya sabéis cómo hacerlo. Yo voy a hacerlo desde aquí con un git clone. Aquí tenemos mi ventanita de PowerShell, que supongo que estará lo suficientemente grande. A lo mejor me he pasado. Si no veis los comandos, avisadme, por favor. Simplemente hay que hacer git clone y pegar el nombre del repositorio. Aquí lo tenemos, el Spain AI 2022, parte 1. Vamos a entrar en ese repositorio. No, no, Lino, en la parte 1 no, es la 2. Ay, tienes razón. Tienes razón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Ya se ha avisado. Vale. El siguiente punto. Voy a lanzar otra vez la presentación. Un momentito. Vale. Una vez que tenemos el repositorio en local, que lo hemos forkeado, hacemos el clone, que es lo que os he explicado ahora mismo. Git clone y el nombre del repositorio. Vale. Y ahora os voy a explicar lo que es un entorno virtual de Python. Bueno, realmente os lo voy a explicar la diapositiva. Un entorno virtual de Python, que es lo que vamos a utilizar ahora, contiene... Es un entorno de Python aislado, incluso podemos seleccionar qué versión del intérprete Python queremos, en muchos casos, y contiene un intérprete de Python y las librerías básicas que necesita para trabajar. Se puede activar y desactivar a petición, podríamos tener montones de entornos virtuales con diferentes dependencias y no se pegarían unas con otras. Las razones por las que recomendamos, yo diría que debería ser obligatorio si queremos trabajar de forma limpia. El entorno virtual de Python es que nos aísla de todo lo que podamos, de librerías, por ejemplo, que pueda necesitar el sistema operativo. En el caso de Ubuntu, por ejemplo, si modificamos el Python del sistema al actualizar paquetes, se puede pegar unas buenas castañas. Además, un entorno virtual aislado nos permite generar un fichero de dependencias, que es muy importante, los ficheros de requirements, para que podamos subir, instalar solo las librerías que necesitamos. Y además, somos personas ordenadas y limpias. Deberíamos tener las cosas separaditas porque si no, después vienen los problemas. Mira, justo esto que comentas, Lino, que yo tuve unos problemillas cuando me instalé la última versión de TensorFlow, que quería trastear con un repositorio, pero justo otro proyecto que estaba yo haciendo, usaba una versión de NumPy anterior y entonces cuando actualicé, si no usas Virtualen, te actualiza todas las versiones del entorno, del sistema, del Linux. Y entonces, claro, el nuevo proyecto tenía las últimas dependencias, pero cuando voy a usar otro que tenía antiguamente, que tenía que trastear, me lo había actualizado también. Entonces ya los resultados, como habían cambiado ciertas cositas, ya no funcionaban. Entonces, eso suele ser un dolor de cabeza importante. En otros proyectos, véase, no sé, script de sistemas de automatización o quizás una página web, no suele haber tanto problemilla. Pero cuando estamos haciendo cosas, véase con PyTorch, TensorFlow, NumPy, etcétera, etcétera, el tema de las versiones es que el mayor problema puede ser que no falle. Es decir, yo lo ejecuto y sigo saliendo bien, pero a lo mejor los valores numéricos que salían antes no son los que salen ahora, porque ha cambiado el algoritmo por detrás, porque se llama de otra forma. Entonces esos errores silenciosos son los más preocupantes, porque explota y no te enteras. Entonces esto que comenta Lino nos ayuda, entre otras muchas cosas, además de ser limpios y ordenados, a que no nos estalle en la cara. Exacto. Esa es la primera razón. Nos permite trabajar en un entorno aislado y seguro. Vale. Vamos a ir a la parte práctica. Quienes tengáis una instalación de Python estándar, podéis seguir estas instrucciones, que es simplemente ejecutar, o sea, iros a vuestro directorio local e ejecutar el virtualenv y dándole un nombre. Ahora os lo explico. Quienes uséis conda, ahora os explico cómo se hace también. Tened un poquito de paciencia. A ver, vamos a crear un entorno virtual. Vamos a... ¡Ay! Qué mal tecleo, por Dios. Voy a borrar la pantallita. Estoy en mi directorio. Voy a crearme un directorio donde estará mi entorno virtual. Lo voy a llamar vend, por ejemplo. Tardará... no sé, un minutillo. Mira, ya he terminado. Vale. Si hacemos un ls, nos habrá creado aquí un directorio, vend, dentro de ese directorio. Tenemos una serie de scripts, librerías y configuraciones de Python. Una vez creado el entorno, tenemos que activarlo. Entonces, hay dos formas de activarlo. Bueno, explico primero la parte de conda. Para hacer lo mismo en conda, para crear un entorno virtual en conda, que yo no lo tengo instalado, lo siento. Tenéis que crear... que decir simplemente conda, create, menos n y el nombre del directorio virtual. Virtual. El nombre del directorio del entorno virtual. Vale. Una vez que lo tengamos creado, lo vamos a activar. Entonces, los de conda lo he puesto aquí. Conda, activate y le dais el nombre de ese directorio. Y quienes no utilicéis conda, aquí ya viene el lío. Las diferencias entre Windows y Linux. En Linux o Mac es tan simple como usar la orden source y darle este nombre del directorio, vend, barra, vim, barra, activate. Y en Windows tenéis que utilizar vend, barra, scripts, en mayúsculas, barra, activate, sin el source delante. Yo, como uso, como uso Windows, era vend, vend, barra, scripts, barra, activate. Vale. Si os fijáis, aquí abajo. Voy a borrar la pantalla, que siempre se ve mucho mejor arriba. Si os fijáis, cuando el directorio virtual está activo, se aparece algo así entre paréntesis, con el nombre del directorio actual. Ahora mismo estaríamos trabajando desde la terminal en nuestro entorno actual. Todas las cosas que hagamos aquí, todas las dependencias, librerías que instalemos, no van a afectar al Python del sistema operativo. Por ejemplo, si yo hago un pit freeze, el pit es nuestro gestor de dependencias, ahora me dirá que no tiene casi ninguna dependencia. Ninguna. No tenemos ninguna dependencia. Ahora mismo está completamente vacío. El siguiente punto que vamos a hacer ahora mismo, si no recuerdo mal, es instalar las dependencias. Si veremos la diferencia. En Linux y Mac, otra vez las diferencias. En Linux y Mac, vamos a utilizar este fichero que hemos incluido en el repositorio. Es un requirements.txt, bastante habitual en PIV. Para Windows hemos incluido un requirement especial, porque necesita algunas librerías. Creo que no recuerdo de qué librería de NLP que usamos. Hay alguna de ellas que necesita unos paquetes para Windows 32. No os preocupéis por eso, porque hemos incluido el fichero de requerimientos, que lo podemos ver aquí. Tengo el explorador de archivos. Los ficheros de requerimientos están aquí, incluidos en el repositorio. Entonces, vamos a instalar los requerimientos. El que yo quiero es requirements.windows.txt. Va a tardar un ratito. Lino, mientras se instala, tenemos una pregunta que la voy a poner en pantalla. Ah, no la voy a ver. Espera, espera, espera. No, te la leo yo. Comenta nuestro compañero Luca que si hay que añadir el VM en el pad, en Mac. El VM del directorio virtual. No. No, porque yo de Mac, yo uso Linux, entonces yo de Mac no soy el que más sabe, pero normalmente cuando añades algo al pad es porque lo quieres ejecutar desde cualquier carpeta en la que estés. Y nosotros lo vamos a ejecutar exactamente desde la carpeta en la que estamos ubicados. Con lo cual, en principio, no hace falta meterlo en el pad, sino simplemente entrar tú manualmente al directorio. Vale, mira, tenemos otra pregunta que está interesante. Esta yo no la sé responder, pero a ver si Lino tiene más idea o Quique. Bueno, Quique está todavía con problemillas técnicos. Comenta, en vez de se instala, comenta el compañero Tomás. ¿Qué ventaja tiene que utilizar Requirement en lugar de un gestor de dependencias como Poetry para proyectos de esta clase? Buena pregunta. Aquí va por gustos. Quique, 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 Quique. Ah, bueno, disculpa. Lino o Quique, quien queráis, o los dos. Sí, yo siempre he usado, siempre he usado Pip. No sé qué, sé qué ahora está mucho más en el modo de utilizar Poetry, tiene sus ventajas. Vamos, yo diría que va por gustos. Sí, va por gustos. Yo lo he usado, he comparado a los dos. Intenté entrar en Poetry a muerte, porque tenía más que nada la parte que me gustaba, que era diferenciar la parte de producción y development. Pero al final he acabado con Pip, con Pip Fribs y un Requirement, porque me parece más sencillo. Lo otro, me parece como complicar un poco las cosas, pero eso igual, depende de gustos. Y de la experiencia, también. Si has aprendido desde el principio Poetry, probablemente tirarás hacia Poetry. Y lo mismo con Pip. O sea, que por lo que veo, esto es el clásico Real Madrid versus Barça. Cada uno tiene uno, prefiere uno. Esto es, como decía, un cierto compañero nuestro de trabajo, muy opinionado. Cada maestrillo tiene su librillo. Tarda un poquitito en instalaros las dependencias. Tened paciencia, porque realmente está compilando por debajo. Muchísima... Si os fijáis, estamos utilizando un montón de cosas. Pilo para hacer gráficos. Tenemos aquí por el Pandas. Pandas tarda chulo, ¿verdad? Sí, el Jupyter. Creo que la dependencia que necesitábamos para Windows era gracias a Jupyter. Mira, justo, Lino, tenemos un problemilla técnico. No sé si lo vamos a poder resolver al vuelo. Comenta en un par de compis que tienen problemas con... Could not find a version that satisfies the requirement alter. En requirement win txt. Vale, entonces, por lo que veo, JC también dice que tiene ese problema que trabaja en Mac. Claro, vale. El problema de JC, que no sé si será el mismo que tenéis el resto, es que si trabajas en Mac, no tienes que usar el requirements win. Tienes que usar el otro. Lino, enseña el comando y me comenta... A ver, ha terminado de compilar, ahora se enseña el comando. Uy, si le da la gana de esto. Podéis poner los comandos que se van instalando. Sí, voy a... Vale, el comando... A ver, este es para Windows. Ojo. Requirement-win. Si utilizáis Mac o Linux, sustituid... A ver, lo voy a poner mejor en la presentación, que queda mucho más claro si encuentro la ventana de la presentación. Esto. Si estáis utilizando Linux o Mac, utilidad requirements.txt. Y que install menos l, tal tal. Si estáis utilizando Windows, utilizad esto. Si algo se rompe demasiado, se puede borrar... Bueno, tendríais que desactivar el entorno, borrar el directorio vend y volver a crear el entorno. Os vuelvo un poquito hacia atrás. O sea, para crear el directorio se utiliza virtualenvend. Si usáis conda, se usaría conda-create-n y vend. Y para activar en conda sería conda-activate-vend. Y si utilizáis el Python Manila sería source. En el caso de Linux y MacSource, con esta ruta, vend-bin-activate. Y en Windows, sin source, simplemente esto. Pergram, que nos da más información sobre PIP y Poetry. Dice que PIP es la herramienta de Python para dependencias. Y Poetry es una herramienta de open source vitaminada que ofrece más opciones. Efectivamente, tiene más cosillas, pero bueno, al final es lo que estés acostumbrado a usar. Yo también quiero, igual que Kike, darle una prueba. Pero de momento, como PIP me funciona bastante bien, yo normalmente tiro por ahí. Sí, funcionaba bien hasta hace un lío que tuvieron, si no recuerdo mal, en noviembre del 2020. Que se cargaron todos, un montón de repositorios. Dios, sí, fue terrible ese día. Sí, sí, sí. Bueno, sí, además lo sufrimos en directo, en el trabajo. Vale, supongamos que ha ido todo bien. ¿Os acordáis de que antes había hecho un PIP Freeze, que es el comando que se usa para que te describa qué directorios hay? Si lo ejecuto ahora, y está vacío. Si lo ejecuto ahora, si consigo teclearlo sin equivocarme. Ahora tenemos un montón de dependencias aquí, que es lo que nos acabamos de instalar. Hay de todo. Están las mismas que en el Requirement. Sí, si no recuerdo mal, el paquete de Windows que nos estaba fastidiando era el PyWin32. Por eso tuvimos que hacer diferentes ficheros. Vale, vamos a darle chicha a esto y a hacerlo funcionar. Bueno, si todo ha ido bien, ya estaríamos preparados para poder crear nuestra primera paginita con Streamplit. Para ello vamos a editar un ficherito de código, que ahora os voy a explicar un poquito más sobre cómo hemos organizado el código de forma limpia. Lino, ¿te puedo interrumpir un segundo? Ataca. Vale, veo que aquí en los comentarios hay alguno que se está peleando con lo de PIP y la instalación. Os diría que si ya con lo que hemos ido viendo, por ejemplo, un compañero que nos dice oye, importante la opción menos R, que si no falla, o esta es la versión de Windows y esta es la de Linux. Si con eso habéis conseguido desbloquearlo y avanzar, genial. Si no, lo que os diría es, como va a haber un bloque de trabajo personal para que podáis trastear, os diría, si os habéis quedado atascados, pausad un momento, prestar un poco atención a lo que está contando Lino y ya cuando tengamos ese bloque de trabajo personal ya os metéis ahí, así no os perdéis la parte que está contando. Bueno, tened en cuenta de todas formas que para subir esto a Heroku no vamos a necesitar tenerlo funcionando en local. O sea, siempre es recomendable, ahora hablaremos de eso, pero para seguir esta parte y dejarlo todo preparado para poder trabajar después, no os hace falta tener todo el PIP. Vale, el siguiente paso es que vamos a hacer un pequeño programilla de ejemplo, un Hello World con Streamlit y lo vamos a subir a Heroku y lo vamos a dejar preparado para poder desplegar automáticamente. Vamos a hacer la magia de CICD que ahora os explico qué significa eso y cómo lo hacemos. Presentación, ahora lo teclearé en pantalla, vamos a hacer esto, vamos a crear un simple Hola Mundo en un fichero que está en el directorio src que se llama MainPy y vamos a ejecutar el proyecto para comprobar que todas las dependencias y Streamlit funcionan. No tiene mucha complicación, nos vamos a editar el fichero. Fijaos que hemos organizado el proyecto. Todo nuestro código está dentro de un directorio src, no está tirado por aquí de cualquier manera. Estamos utilizando un poquito de clean code, digamos, organizando las carpetas de una forma lógica. Hemos metido los notebooks en su sitio, la documentación si la tuviese en su otro sitio y los ficheros fuente los hemos dejado todos dentro del mismo directorio. ¿Lo puedes poner en pantalla completa, por fin? O maximizar aunque sea para ver cómo... Si supiera cómo se maximiza esto, lo haría, te lo prometo. En la parte superior de la ventana, dale doble clic. Ah, bueno, también puedo... Espérate, es que tengo la pantalla... A ver, un momentito, vamos a ver si nos deja verlo desde Visual Studio Code, que es mi editor. Vamos a abrir con Code. De aquí creo que sí que puedo aumentar un poquito más y se lo verá más gordo. Aquí se lo veo. A ver, solo hay un... El único fichero que nos importa realmente es el main, pero voy a abrir todo el proyecto. Spine, ahí ya hay parte 2, seleccionar carpeta. Sí, confío en los autores, por supuesto que confío en los autores. Vale, creo que esto sí que lo veréis bien grande, la organización de ficheros que hemos seguido. Aquí tenemos el vm, que lo estará todo lleno de nuestras librerías. Lo ignoramos por ahora. Tengo que ver una cosa, porque a lo mejor la he cagado al crear el vm. A ver. Vale, bien. Lo he hecho bien. Luego os explico para qué sirve este gitignore, por si no lo conocéis. Bien, abrimos el main.py. Esto es muy sencillo. Hacemos primero, sport, import, fin, lead. Ast, st, importamos la librería de stream lead y después le hacemos un st write. Vamos a hacer el hola mundo de toda la vida. Hola mundo. Hola munco no. Hola mundo. En esto vamos a comprobar que todo funciona. Volvemos a la línea de comandos y ejecutamos stream lead run main src. No hay que olvidarse del directorio main.py. Si todo va bien, si no se ha roto todo, perfecto. Aquí tenemos una hermosa dirección IP. Si os fijáis, a ver si puedo poner las dos cosas a la vez. Nos dice cuál es nuestra dirección IP de un servidor local, del servidor local de stream lead. Localhost 8501. Y si nos vamos ahí, tenemos nuestro precioso hola mundo. Ya hemos hecho magia. Si cambiásemos esto. Hola mundo 2. Hola mundo de nuevo. No sé si tiene refresco. Creo que necesitaría... Sí, tiene arriba. Fíjate arriba a la derecha que hay un botón always rerun y entonces te lo va actualizando en tiempo real. Ya está. Hola mundo de nuevo. O sea, en cuanto he toqueteado en local, ya me lo ha actualizado. Refrescase en el navegador y ya está. Esto indica que toda la parte de stream lead está funcionando. Vale. ¿Qué queremos hacer ahora? Vamos a subir este código que hemos modificado a nuestro repositorio de GitHub. Pero un comentario antes de eso. Fijaros que no hemos tocado nada de HTML. No tenemos excesivo conocimiento de web. Yo por mi parte no tengo ninguno. Y en dos líneas de código hemos conseguido hacer una aplicación web que muestra un texto. Oye, o sea, que sí, que es un texto muy sencillote. Pero para que veáis lo rápido y lo fácil que va a ser para nosotros usar stream lead para hacer las webs y empaquetar nuestro modelo. Sí, sí, nos da además incluso un servidor web. Un servidor web on steroids. Vale. Esto ahora mismo se está ejecutando en nuestro ordenador. O sea, en el mío. Se estaba hasta que lo paré. Voy a volver a la presentación porque tengo aquí algunos comentarios que quiero hacer. Vale. O sea, hemos comprobado que funciona en nuestro ordenador local. Vale. Ahora tenemos un problema. En nuestro ordenador local es todo muy bonito. Pero si nuestro ordenador local se apaga, nos quedamos sin web y ya no podemos mostrarla. Como decía Ricardo, si quieres enseñar tu trabajo al mundo o si quieres hacer una demo a tu jefe, a un cliente, lo que sea, necesitamos un sitio donde pueda acceder todo el mundo. Entonces, para eso, en nuestro caso, vamos a utilizar Heroku. Que es un proveedor de cloud. Por ejemplo, nosotros, tanto Ricardo como Quique como yo, solemos utilizar otros servicios como Amazon, AWS, en mi caso también uso Azure o Google Cloud o incluso DigitalOcean para hacer algunas cosas. Pero vamos a utilizar Heroku por su capa gratuita y porque es muy sencillo subir un proyecto para hacer esto. Ahora, os tengo que explicar qué parte de Heroku vamos a utilizar. Al principio de la presentación os habíamos enseñado la palabra PASS. Esto significa Plataforma como Servicio. Platform as a Service. Esto es uno de los niveles de servicio que tienen los proveedores cloud. Empezamos por lo más básico que serían las máquinas virtuales, el IaaS, Infraestructura como Servicio. Que eso básicamente nos da un ordenador y nosotros nos buscamos la vida. Eso está muy bien para ciertos servicios y si queremos hacernos cargo de mantenerlos. Pero tenemos un nivel mucho más interesante que es la Plataforma como Servicio que nos dan servicios que nos permiten publicar aplicaciones bien empaquetaditas para que nosotros solo tengamos que subir el código prácticamente. Y configurarle cuatro cosillas, por ejemplo, cuántas máquinas o instancias quieres levantar, si permites escalar y cositas así. También tenemos bases de datos gestionadas que nos olvidamos, por ejemplo, nosotros de gestionar los backups y todas las cosas que tienen, las actualizaciones. Heroku es uno de los servicios PASS de la nube de Heroku. Pero tenemos, por ejemplo, Elastic Beanstalk de Amazon o Google App Engine o en Azure tenemos App Services. Los servicios de contenedores, Kubernetes y todas estas cosas que están tan de moda desde hace unos años también entrarían dentro del PASS. Y la parte de SaaS, dime, ataca. Mira, Lino, que justo aquí había un compañero haciendo esa pregunta. Que nos decía, oye, ¿qué servicios similares a Heroku tienes en AWS? Aquí en los comentarios un compañero habla de LightSail. Que yo LightSail creo que no lo he tocado. Será parecido a bien el ASTEM. LightSail, 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 tenía un servicio de Amazon que permitía publicar código también de forma muy, muy, muy sencilla. Mucho más que Elastic Beanstalk. Oh, no me acuerdo. Y eso que me entré en el examen de Solutions Architect, pero no me he acuerdado lo mismo. ¿Será LightSail? No lo sé. No lo sabría, no lo sabría, pero... O sea, la alternativa en Amazon sí que es Elastic Beanstalk. Lo que yo... La que más se parece a Heroku es Elastic Beanstalk. Sí. Otra cosa es que LightSail también pueda valer o no, que eso ya no conocemos el detalle. Le tendría que echarle una ojeada. Pero sí. Hay montones de servicios. Es que Amazon tiene la tendencia a tener un servicio básico como Beanstalk y empieza a añadirle cositas por encima. Por ejemplo, Beanstalk, que al principio solo podías publicar aplicaciones, pero ahora puedes publicar también contenedores Docker. Nos comenta aquí un compañero que LightSail es la parte barata de AWS, pero con menos servicios. Vale, pues mira, lo tenemos ya un poquito más ubicado. Y te... Disculpa que te he cortado, Lino, que estabas acabando el pase. No hay problema. No hay problema. Vale, nosotros vamos a utilizar esta parte de PAS. El SaaS son cosas como los servicios de Google, Gmail, Gdocs y tal, Office 365. Ya son aplicaciones completas. En nuestro caso no nos interesa mucho. Servicios interesantes para Data Scientists y Data Engineers, que tiene Amazon, por ejemplo, también estaría, bueno, EMR, el servicio de clúster. Elastic MapReduce y... Ay, se me ha olvidado. Los servicios de Machine Learning. ¿Cuáles son, Ricardo? Venga, eso me lo sé yo. Tenemos... Tenemos AgeMaker en Amazon. Hay un error bastante común que la gente dice, uy, ¿conoces la herramienta SageMaker? SageMaker es toda una plataforma, es un conjunto de herramientas. Tiene la parte de entrenamiento, puesta en producción, monitorización, bla, 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 bla. Lo que os quiero decir que SageMaker, por ejemplo, a mí me encanta, pero es muy grande. Tiene un montonazo de cosas. Entonces, conocerlo todo tiene chicha. Luego tenemos en Google Cloud, lo han cambiado hace poquito de nombre, que es Vertex AI, que, bueno, lo que han hecho es, digamos, unificar los distintos servicios de Machine Learning para que estén más integrados, que sea una plataforma. Entonces, Vertex AI también tiene lo mismo, servicio de entrenamiento, notebook, pues, está en producción, bla, 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 bla. Y en Azure, yo, Azure yo no he tocado y ahí poco puedo... Cognitive Services. Los Cognitive Services es básicamente el SageMaker, bueno, una parte del SageMaker. Porque SageMaker es un monstruo, básicamente. Bueno, nosotros vamos a irnos por la parte más sencilla. No vamos a entrar en la parte de Machine Learning ni Big Data. Simplemente vamos a publicar aplicaciones. Y no me voy a liar más con esto. Entramos en la parte PASS, que nos lo dan todo lo que ha gestionado, y subimos nuestra aplicación. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es, una vez que tenemos nuestro Hola Mundo, tenemos que subirlo a nuestro repositorio de GitHub, de la manera virtual. Yo utilizo la línea de comandos. Hay personas que utilizan las herramientas que le dan su IDE. O sea, simplemente añadir gitad.gitcommit y git push. Vamos a hacerlo en directo. Vamos a hacerlo en directo. Git add todos los ficheros. Hacemos un git commit menos m. Le vamos a presentar un mensajito. ¿Pero qué hace cada uno de los comandos, Lino? Ahora lo explico. Vale. Mi primer commit con dos m. Vale. Git add añade los ficheros que han sido modificados, los marca para añadir al control de código de git. Con git commit añades esos ficheros al control de código y lo incluyes dentro de un commit. Lo etiquetas, básicamente. Si os fijáis que ha hecho un cambio, un fichero cambiado, tres inserciones. Las tres inserciones serán algún fichero oculto o algo. Y en último caso tenemos que hacer un git push para que nuestros ficheros que están en nuestro ordenador local suban al repositorio de GitHub. Tardo un poquitito. Perfecto. Ya está subido. Si me voy a ver mi repositorio local, tenemos por aquí mi primer commit y tenemos la modificación. Vale. Como ya está en GitHub, esto ya podríamos publicarlo en GitHub. Perdón, en Heroku. Vamos a verlo. ¿Cómo se hace? Vale. Estábamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es un login en la plataforma Heroku, utilizando el Heroku Kli. Y después tendremos que crear lo que llaman un proyecto o una aplicación en Heroku. Lo hacemos todo desde la línea de comandos local. Y después subiremos nuestro repositorio hacia Heroku y lo publicará. Va a hacer magia, básicamente. Os lo voy a enseñar en directo. Y ahora vemos un poquito cómo es el panel de control de Heroku. Si no lo habéis visto. Bueno, os lo voy enseñando ya. Un segundín. Lino, una cosita antes de avanzar. Ataca. Fijaros, los que habéis tenido algún problema al instalar las dependencias, oye, que es que con Mac no me funciona esto. El requirement está tardando mucho. Aunque es útil tenerlo instalado en local, para desplegarlo en Heroku no es necesario que tengáis esa parte terminada. Lo que sí que sería importante en este punto es que tengáis el código ya en vuestro GitHub publicado para poder conectarlo a continuación con Heroku. Es decir, imaginaros, yo qué sé, tengo una conexión lenta. Todavía sigue. Bueno, eso se deja en segundo plano. Y se va, cogéis, metéis el Hello World y lo dejáis ya subido a GitHub. Entonces, eso sigue en segundo plano, acabará donde acabe. Y mientras tanto tenéis esto para estar todos en el mismo punto y poder desplegarlo. Porque una vez en Heroku no depende ni de la velocidad de nuestra conexión de casa. Eso usa otra red distinta. No depende de si nosotros tenemos Linux, Mac o Windows, ni si tenemos una versión de Python u otra. Eso se lo especificamos directamente al entorno de Heroku. Con lo cual, ¿esto qué nos permite? Bueno, pues si por lo que sea nuestro ordenador no conseguimos que funcione, en principio no es un problema muy grave porque en Heroku es independiente y ahí sí va a funcionar. Y ya, Lino, continúa. Vale. Después doy unas pequeñas cosillas para que no se me pasen. Vale. Este es mi panel de control de Heroku. Está tremendamente vacío. Entonces me voy a crear mi primera aplicación mediante la línea de comandos. Más cosas en el panel de control de Heroku. Vamos a ver, lo pongo un poquito más arriba. Vale. Lo primero que hay que hacer es un Heroku Login. Ojo, no. Heroku Login. Vale. Con esto haremos la herramienta de línea de comandos, hará Login en el panel de control de Heroku. Os dirá que pulséis alguna tecla para abrir el navegador. Os hablé en navegador. Os pide vuestros datos de login. Y ahora te dice, ya puedes cerrar la página. Ya estoy logueado y a partir de ahora ya puedes hacer el mal desde la línea de comandos. Ya nos lo dice aquí. Estoy logueado con ese usuario. Lo siguiente que vamos a hacer, que esto solo lo haréis la primera vez, será crear un proyecto en Heroku. En principio lo voy a dejar así. Se le podría dar un nombre ya, pero después os enseño cómo se hace en el panel de control para que le pongáis un nombre en la URL que sea descriptivo. Si lo hacemos tal que así, va a crear un nombre, el nombre que le dé la gana. Ahora lo veremos. Mira, me ha creado una aplicación que se llama Nameless Woodland 59783. Si me voy a mi panel de control de Heroku, en este momento, tengo una aplicación que se llama Nameless Woodland 59783, que está tremendamente vacía. Vale. ¿Cómo vamos a publicar nuestra aplicación? Utilizando el comando git desde la línea de comandos. Tenemos que hacer un git push hacia un repositorio que se llama Heroku, la rama que queremos publicar de nuestro repositorio local. Ejecutando esto, va a comprimir nuestro código fuente, nuestros requirements y todo lo que le hemos indicado en los ficheros de configuración, que ahora os explico un poquito por encima cómo son. Lo va a subir a Heroku y lo va a instalar. De hecho, lo está haciendo. Y desde nuestro panel de control de Heroku en Activity, vemos que aquí, si hacemos clic aquí, está saliendo lo mismo que nos está saliendo en pantalla. Ahora mismo está instalando sus dependencias en Heroku. Es maravilloso, tarda un ratito. Bien, mientras hace estas cosas que tardan un ratito, os voy a explicar solo una cosilla sobre git. Esto debería sonar a quienes trabajéis con git, que es el gitignore. Si ponéis un fichero que se llama .gitignore dentro del repositorio, podéis indicar qué ficheros o directorios queréis que ignore al subir a git. Nosotros, en nuestro caso, queremos que ignore nuestro entorno virtual, porque si no, pasaríamos de unos ficheros fuente de pocos cas a que nos suba 500 megas de dependencias, por ejemplo. Eso es sobre git. Sobre cómo está organizado, sobre cómo le hemos indicado a Heroku que despliegue nuestra aplicación. Esto se hace aquí en un fichero PROC FILE, que básicamente, esto es propio de Heroku. Le decimos que ejecute un fichero que se llama setup y ejecute el servidor de Streamlit. Lo hemos dejado todo preparado. Esto no tenéis que tocarlo vosotros, prácticamente. Pero bueno, es por culturilla general para que lo tengáis aquí, que sepáis que existe. A ver, esperemos a ver si hay suerte ya terminado. Está comprimiendo. Vamos a ignorar este error, como si no hubiera pasado. NLTK es una de las librerías de NLP que usamos. Pero como ahora no estamos haciendo absolutamente nada con ella, pues problema. Ese error no pasa nada. No nos va a gestar. No, bueno, es simplemente que es la primera, que está la inicialización en limpio. No tiene la configuración de si tiene que bajarse textos en inglés, en español, etcétera. Que eso se puede hacer a posteriori. Entonces, digamos que no es exactamente un error, es un warning. Es un warning. Luego, en mi caso, esto funciona. Vale, también este warning que hay aquí, olvidaos, simplemente está diciendo que tenemos tantas dependencias que nuestro paquete a desplegar va a tardar un ratito en arrancarse, pero no hay ningún problema. Vamos a ir al Activity Feed a ver si tenemos suerte y ya se ha desplegado nuestro... Mira, yo creo que ya se ha desplegado. A ver. Bueno, quitaron un rato, pero yo diría que ya está desplegado. Si nos dice aquí que ha sido desplegado. A ver, no sé si en la presentación tenía alguna cosilla más. Creo que no tenía nada. Vale, sí. Nada, en la... Esta diapositiva me la voy a saltar y os la enseño en directo, que es muy interesante. Vale. Una vez que la aplicación ha sido desplegada, que está disponible, tenemos este botoncito aquí que se llama Open Up. Desde aquí podemos abrir la aplicación que acabamos de desplegar en Heroku. Entonces, si le doy a este botón, todavía está arrancando. Ah, ahí tenemos nuestra aplicación. Esta aplicación está funcionando en Heroku y se la podríamos distribuir a todo el mundo. Por favor, no entréis porque me vais a sobrecargar el nodo. Hemos publicado nuestra primera aplicación en Heroku. Ya se la podemos mostrar al mundo y nuestro objetivo ahora, como os voy a indicar en la diapositiva que os voy a presentar... Una... Vale. A mí... Sí. Ataca, ataca, Ricardo. Nada, una cosilla... Bueno, te diría que antes de continuar con lo de CICD, para que me quede a mí un poquito más claro, ¿cuál es, qué parte es del repositorio que has enseñado, qué parte es el código de Streamlit de la web y qué parte es lo que necesita Heroku? ¿Sabes? Para poner un poco más la frontera. Que has comentado algo del setup y el profile y todo eso, para entender dónde se ubica cada pieza. Sí. Vale. En el repositorio de código. Nosotros, nuestro código va a estar siempre dentro del repositorio SRC. Nosotros vamos a partir del fichero main, que es el que desde aquí vamos a hacer todos los import que necesitemos y llamaremos a todo el código que vayamos a necesitar. La parte que tiene que ver con Heroku son estos ficheros PROC FILE, que indica cómo se lanza el ejecutable. O sea, básicamente es lo que vamos a ejecutar, lo que ejecutaríamos nosotros en local. Fijaos en esta línea, que fue la que lancé al principio. Y este fichero, setup.sh, que genera un fichero de configuración, indicando el puerto en el que queremos publicarlo y si queremos tener habilitados los cores. Son pequeñas configuraciones de Heroku. Esto no tenéis que tocarlo para nada. No os haría falta. Y, por supuesto, los requerimientos. Aquí vamos a utilizar el requirements.txt, que no recuerdo dónde se definía ahora mismo en el fichero de Heroku. Creo que lo toma automáticamente. No lo cogía. Ah, lo coge. Lo coge automáticamente. Se busca un fichero que se llame requirements.txt y es el que usa. Por eso, aunque esté aquí este presente, es inteligente como para saber de qué va. O sea, para saber qué usar. Pero todo nuestro código está dentro de SRC. Aquí, lo único que necesitamos tocar nosotros está aquí. Nuestros modelos, por ejemplo, si los necesitamos, los meteríamos dentro de SRC para que esté todo bien guardadito. O podríamos crear una carpeta afuera, ya veremos. Sigo, que me gusta la frase que hice yo el año pasado. Vale. Realmente, cuando esta frase la solté en un canal de Telegram que tengo con mis amigos conspiradores tecnológicos, y realmente no quería rascarme la barriga. Era otra parte de mi cuerpo, pero bueno, como esto pueden verlo menores, no voy a indicar cuál fue. Yo realmente, sí, me hice informático porque no me gusta trabajar. Y no me gusta perder el tiempo con tonterías. Entonces, todo lo que pueda automatizar, lo voy a automatizar. Normalmente, no me lleva más de un par de horas automatizar las cosas. Entonces, os voy a explicar una... O sea, coinciden muchos de mis compañeros de sistemas, mis compañeros programadores coinciden en que tampoco les gusta trabajar. Entonces, entre todos nos hemos inventado esto que se llama CICD. Que es un procedimiento que nos permite automatizar toda la parte aburrida y del despliegue de las aplicaciones. La aburrida y la que podría fallar por factores humanos. La CICD significa... La parte de CI es Continuous Integration y la parte de CD es Continuous Delivery o Continuous Deployment, dependiendo de dónde vayamos a distribuir lo que creemos. En la parte de Continuous Integration, que no vamos a ver nosotros hoy, se incluiría toda la parte de construcción de un paquete, de test unitarios o test integración o todo lo que compruebe es nuestro código y el dejar un paquetito preparado para pasar al siguiente nivel. Nosotros vamos a atacar a la parte de Continuous Deployment, que básicamente tomaremos nuestro código empaquetadito y lo subiremos a un servicio para ser publicado. Como he dicho, todos estos procesos son automáticos. Existen montones de herramientas en el mercado que nos permiten automatizar todas estas tareas. Y nosotros vamos a automatizar la parte del despliegue porque somos personas a las que no nos gusta perder el tiempo. Y veréis que guay queda. A algunos les sonará Jenkins, por ejemplo, que es la herramienta típica para automatización de despliegues. o las pipelines que tienen Bitbucket, GitLab o las GitHub Actions. Todo esto se utiliza para trabajar poco. Y bien. Vale. Entonces, vamos a activar... Sí, ataca. Lino, una cosa. Antes de continuar con esta parte, tenemos unas cuantas preguntillas en el chat. Yo creo que ahora puede ser el momento de... Por lo pronto. Tenemos... Comenta, Amelio, con la versión... Esta es complicada. Así que te la paso a ti. Con la versión de la típica. ¿Cuántos usuarios pueden entrar a la web? Es que te dan... Ostras, si no recuerdo mal, te dan como 500 minutos mensualmente. Como mucho vas a aguantar uno o dos usuarios a la vez y que no hagan muchas cosas. Claro, depende también de... Depende también de la página web que estés lanzando. No es lo mismo un Hello World, que tiene poco recurso computacional, que conectarte a un servidor de Hugging Face, descargarte el modelo, hacer inferencia. Entonces, eso consume más recursos. Entonces, por eso es el tema. Entonces, como dice Lino, seguramente una o dos personas. Es decir, con la capa gratuita, nosotros lo que vamos a usar es para enseñárselo al compañero o al jefe, al de negocio, etcétera. Lo vamos a usar para demostración. Que tenemos que hacerlo más profesional, de se va a conectar gente. Pues fijaros, cuando lo intento enseñar, si os conectaseis la mitad de los que estáis aquí, me lo tiráis. ¿Qué tengo que hacer? Pues pasar de la capa gratuita, aflojar la billetera y coger una capa más grande. Más o menos es como... Lo ves tú... Sí, sí, sí. Es eso. Es como las máquinas virtuales de Amazon que te dan... Tienes unas de tipo T2 Nano o T2 Micro, que son las que te dan cuando te suscribes gratuitamente a Amazon. Esas máquinas, pues, ejecutoran algo chiquitita en la que entren 10 usuarios a la vez y si tienes suerte. Si quieres más, pagas. Pues aquí es lo mismo. Lo bueno de estos servicios de cloud, sobre todo los de plataforma como servicio, es que suelen ser escalables y te permiten pagar solo por lo que usas. Entonces, tú empiezas pagando por un pequeño servicio, pero le dices, mira, quiero que me pongas un máximo, yo qué sé, de que uses 8 CPUs y 32 GB en mis procesos como máximo. Entonces, esos servicios cloud se encargan de escalártelo todo automáticamente. Y si no se está usando, vas a pagar poco, como se use mucho, te van a llegar unas facturas que te van a crujir, pero bien. Luego tenemos aquí otro compañero que dice, creo que el profile en el Q que tiene comando, qué comandos tiene que ejecutar para correr nuestra aplicación. Bueno, efectivamente. Eso es lo que le hacen. Le está diciendo, oye, mira, primero instálame esta configuración del setup SH y luego, oye, corre mi aplicación así, llamando a Streamlit Run y el fichero. Efectivamente, sí. Y luego, Lino, si compartes la diapositiva, que hay una cosa que me ha gustado. ¿Cuál? ¿Cuál? La de tu frase del año pasado. Pues aquí nuestro compi Jorge dice, como decía el viejo maestro Zen, no permitas que una persona haga el trabajo que pueda hacer un ordenador. Y efectivamente, además de quitarnos, además de, oye, que somos vagos, que no queremos hacer esta parte. Vale, pero es que esto nos aporta también otra cosa, que es una vez que lo hemos definido y testeado, siempre se va a hacer exactamente de la misma manera. Nos aporta reproducibilidad. Con lo cual, oye, mira, mientras lo estamos diseñando las tres primeras veces habrá algún error, pero cuando lo dejemos fino, fino, ya nos aseguramos que todos los despliegues van a ser exactamente iguales y quitamos errores. Esa es una parte muy importante. Sí. Pasamos del Minion Oriented Development hacia ya un CICD y el hacer las cosas bien, porque los humanos nos equivocamos un poco más que las máquinas. Vale, pues tenemos ya. Vamos a ir a la parte guay. Vamos a automatizar nuestro trabajo. Entonces, vamos a conectar nuestro repositorio de GitHub con esta aplicación que acabamos de crear. Automáticamente. Lo que va a hacer Heroku, en este caso, es que cada vez que subamos algo a GitHub se va a enterar y nos lo va a desplegar. Esto es más fácil que el mecanismo de un chupete, por suerte para nosotros. Vamos a ver. Vamos aquí. Nos tenemos que venir a la parte de deploy y le vamos a decir quiero conectarme a un repositorio de código. En principio tiene GitHub. Es el más conocido. En este estamos bastante limitaditos. Una vez que pulsamos aquí en GitHub, nos pregunta si no lo habéis hecho nunca, os va a aparecer una ventana en la que os va a pedir permisos de acceso para ese repositorio desde GitHub. estará diciendo Heroku necesita estos permisos para acceder a tu cuenta de GitHub. Decidle que sí porque solo necesita leer ese repositorio y enterarse de que han sucedido cambios en él. No os preocupéis que en principio creo que Heroku no hace el mal. No nos va a estropear cosas. Entonces, una vez que os conectéis os aparecerá en la parte de abajo en la que pone Connect to GitHub vuestro usuario de GitHub y os pregunta por qué repositorio queréis conectar. Yo le voy a dar aquí el botón de Search. Tengo varios repositorios. Si os acordáis del nombre, pues muy bien. Y yo el que quiero conectar es este, que es el en el que estoy trabajando. Entonces, le damos el botón Connect. Esperamos un ratiquito. Nos pregunta qué rama queremos desplegar de ese repositorio. Podríamos tener, si en este caso solo estamos trabajando con la rama master. Es una práctica un poquito cuestionable en la que podríamos entrar en detalle, pero hoy no lo vamos a hacer. Si tuviésemos un entorno de desarrollo podríamos tener para nuestros clientes publicarlo en el entorno master y para nuestros jefes o para nuestros testers o quien lo vaya a probar podríamos tener otra rama donde vamos publicando los códigos. El botón importante, Enable Automatic Deploys. Lo pulsamos y con este botóncico, ahora cada vez que despleguemos algo en GitHub se nos va a desplegar automáticamente en Heroku y lo vamos a hacer en directo. A ver, voy a tener aquí abierto Activity. Por favor, no me falles, Demo. Voy a modificar el código que tenía aquí en el main y, por ejemplo, en vez de Hola Mundo de nuevo le voy a poner Hola Mundo Cruel. Vengo a mi ventanita, me gusta mi ventana negra fea de la línea de comandos y voy a añadirlo simplemente a mi repositorio de GitHub que constaba de git add punto para que detecte que han cambiado archivos. git commit menos m segundo commit porque soy muy original y ahora lo voy a subir a mi repositorio de git con un git push. o voy a hacer esto de Heroku Create ni Heroku no sé cuantito. Vale, ahora tenemos en nuestro repositorio de git, si nos vamos aquí, tenemos ya el segundo commit, ha sido subido al repositorio y si tenemos suerte, fijaos que ha empezado a construir solito el asunto. ha detectado un cambio en el repositorio y ha empezado a construir, se baja el repositorio y lo mismo que ha hecho antes. Ahora hay que esperar un ratito como siempre. Ya está, building on the Heroku no sé cuantito y ya esperará. Vamos a darle un ratito mientras termina esto. A ver. Que así termino mi parte y os dejo con la parte guay que os van a explicar mis compañeros cómo hacemos cosas guays. Si tenéis alguna pregunta, sugerencia barra duda, ahora tenemos un minutillo mientras esto acaba de construir. Mira, pregunta, tenemos aquí una pregunta de otro compañero. ¿Qué pasa si usamos repos privados por ejemplo en Bitbucket en vez de públicos cómo podríamos desplegarlos en Heroku? Buena pregunta, no tengo mucha idea porque aquí las únicas opciones que tenemos para deploy son GitHub, Heroku Git, su público o un container registry. En Heroku no podríamos desplegarlo. respecto a la pregunta de repositorios privados que GitHub también tiene, eso no sería ningún problema porque tú mismo le estás dando permiso a que acceda y sigue siendo privado, es decir, solo lo ves tú y solo lo ve Heroku pero nadie más. respecto a la pregunta de usar otro proveedor distinto, esa es la parte que no tenemos clara. No sé si con el container registry a lo mejor se podría conectar. Pero esta parte yo no la he dejado. Con container registry ahora lo vamos a hacer. Bueno, vamos a esperar a que despliegue y lo probamos porque puede ser el propio container registry de Heroku. Y cuando hablamos de container registry hablamos de Docker. Dudo mucho que nos valga esta aplicación. Tendríamos que crear un Docker file y localizarla prácticamente que tampoco es muy difícil. Vamos a esperar un poquitito y ahora le damos al botón. Casi todos. Mira, yo creo que ya lo ha desplegado. Siempre aparece este mensaje de deploy antes de que acabe el build. Vamos a darle. Teníamos aquí ya la ventana abierta. vamos a hacer el animal y le damos a... Ya la tenemos. El hola mundo cruel. Ya nos la había actualizado. Ya está. Cualquier cambio que subamos va a ser correctamente detectado automáticamente y ahora nos vamos a despreocupar de todas estas tareas aburridas que hacen nuestros amigos DevOps. y podemos pasar a cosas más interesantes. Te estás ganando enemigos. Sí. ¿Te vas a ganar enemigos entre los DevOps? Sí. A ver. Espero que no haya ningún DevOps por aquí presente. Esto es como los... El DevOps es el que hace mal Dev y el que hace mal Ops. en mi opinión. Eso es como los Full Stack que se supone un desarrollador Full Stack se supone que tiene que saber de Front y de Back. No. Hace mal Front y hace mal Back. La dispersión de conocimientos no es demasiado buena. Que es una coña, que os quiero mucho. Debo... Me caéis bien. Los Full Stack no me caéis tan bien. Nos comenta aquí un compañero Miguel que con Azure DevOps dice que tenemos 5 usuarios gratis que integran Repos con Git, GitLab, 1000 minutos de Pipeline de C y CD. O sea que tiene cositas interesantes de Azure. Tenéis toda la razón del mundo. De hecho, en mi trabajo actual utilizamos Azure DevOps y va muy bien. O sea, las Pipelines además son muy parecidas a las GitHub Actions o a las Pipelines que tiene Bitbucket. Sí. Lo que pasa que son otros servicios. Nos valdría esta aplicación. Tendríais que convertirla un poquitito. Nos valdría el Procfile y todo esto. Y un detalle muy importante que ahí hay que meter ya la tarjeta de crédito y sobre todo nosotros para las pruebas y para el taller pues habrá gente que dirá oye, no me fío de esto, ¿cómo voy a meter la tarjeta de crédito? Pues esto te quita una barrera, ¿no? De oye, la capa gratuita puedes acceder directamente y si ya quisieras más ahí ya sí metes la tarjeta. O sea, por eso no hemos usado por ejemplo AWS para facilitar esa accesibilidad. Vale. Yo creo que la parte esta aburrida que tenía que contaros ha terminado. En este punto ya deberíais tener disponible vuestro proyecto para empezar a hacer las cosas guays que os voy a enseñar ahora Ricardo. Ya tenemos preparado algo. Vale. ¿Le doy ya? Deja de compartir pantalla. Sí. Vale. Pues fijaros. Ya hemos hablado mucho así que déjate de palabras que vamos a a ver el código. Entonces, una de las cosas que quiero que que quede muy claro es la separación entre oye, tenemos nuestro notebook donde hemos hecho los experimentos y este otro va a ser el código que necesitamos para productivizarlo. Es decir, poner el tenemos, digamos, el modelo es la cajita del experimento y tenemos que empaquetarlo en una página web y con la configuración para para desplegar. Entonces, para que veamos un poco la diferencia entre código de experimentación o de desarrollo y código de producción. Eso lo vamos a ver. quiero poner bien la frontera pero claro, como vamos a desplegar algo, pues qué menos que saber qué vamos a desplegar. No vamos a ir como un mono con una ballesta a lo loco. Vamos a productivizar, vamos a entender un poquito qué es lo que hacemos. Es decir, tampoco hace falta bajar al detalle, al último detalle porque cada perfil tiene su área de responsabilidad pero bueno, saber un poquito qué hacemos. Entonces, este es el momento como vamos a desplegar un modelo de NLP. Este es el momento que le paso el testigo a Quique que os va a contar algunas cositas. Eso es. ¿Puedes cambiar a mi pantalla, por favor? Sí, una vez. Vale. Dale simplemente al botón grande al de presentación y ya se te queda desde esa diapositiva. Perfecto. Vale. Ya hemos visto, como dice Ricardo, hemos hecho una demo de cómo se vería un producto final, una aplicación que tiene dentro una parte de Machine Learning. Hemos visto lo que ha enseñado Lino de cómo hacerlo posible todo, toda esa parte. Y ahora una mini introducción en NLP porque este tema es bastante extenso. NLP más que nada es un proceso entero. No simplemente es una, es elegir un algoritmo o una serie de algoritmos, no, es seguir un proceso. ¿Cuál es el objetivo de NLP? es lograr que una máquina puede entender el lenguaje humano. ¿Vale? ¿Cómo? Así que NLP actualmente para poder resolver ese objetivo tiene a mano una serie de algoritmos. Unos algoritmos que son muy potentes, algunos que usan, que aprenden de los datos y son capaces de reconocer patrones y estos son los algoritmos que llamamos algoritmos de inteligencia artificial. Para esto, para que podáis entender un poco más lo que conlleva un proceso de NLP, he seleccionado un, una casuística que es la de NIMENTITY RECOGNITION, el TIPGONER, que significa reconocimiento de patrones nombrados. En este proceso hay muchas partes, luego he marcado esta parte que es la de los embeddings porque esto es, para mí es la parte más importante que tiene NLP y aparte que nos hemos enfocado en las prácticas que hemos preparado para vosotros, nos hemos enfocado en esta parte. Vale, ¿cuáles son las partes del proceso? Primero, siempre, recolección de datos. Según la casuística en la que estemos trabajando, digamos, estamos trabajando con documentos legales, documentos de hospitales, facturas, lo que sea, tenemos que recolectar todo ese tipo de datos. La segunda parte es tokenizar. Tokenizar, para que lo entendáis, es separar todo el texto en palabras. ¿Vale? Esto es como el ejemplo de separarlo en palabras es la parte más sencilla, pero según el algoritmo que uséis o el proceso que uséis, se puede separar de otra forma. Por ejemplo, algunos pueden ser lematizados, algunos pueden ser unir dos palabras, algunos pueden ser yo no quiero que me separen las palabras por punto o por guiones, esto dependiendo de la casuística va variando. Luego, la parte que nos interesa, etiquetado. Etiquetado es, una vez que sabemos qué objetivo tenemos, por ejemplo, imaginaros que estamos trabajando con documentos legales, queremos reconocer cuál es el nombre del notario, en qué fechas se escribió ese documento, quiénes participan en la escritura, pues esas son las partes que queremos etiquetar. Muchas veces se puede, una persona no experta lo puede etiquetar, por ejemplo, el nombre de una persona, cualquiera lo puede etiquetar, pero si estamos etiquetando documentos médicos, hace falta trabajar con expertos, así que dependiendo de lo que queramos resolver, vamos a necesitar cierta expertis, cierta expertis de los etiquetadores. Una vez está todo etiquetado, está la parte típica de todo, típica y necesaria de todo proceso de Machine Learning, dividir los datos de entrenamiento. No siempre se divide en tres. Hay casos en los que tenemos que dividirlo en más, en más datasets. Esto ya depende de las validaciones que tengamos, que tengamos que realizar, cómo estamos desarrollando el entrenamiento, ¿vale? Esto según la casuística hay que separarlo, pero siempre tenemos que tener un test set final que nadie, ninguna parte del proceso lo haya tocado para poder validarlo todo. Metería un poco más a fondo aquí porque esta es la parte que más me interesa porque según, porque varía, una vez que estás en la parte de desarrollo, siempre trabajas con tus pequeños datasets, pero una vez que vayas a producción, esto tiene que ser desarrollado de manera más cíclica. Pero bueno, para este caso lo vamos a dejar allí. Ahora llegamos a la parte de los embeddings. ¿Por qué esta parte es la más importante del PIB? Tenemos que tener en cuenta que existe, en nuestro vocabulario existen palabras ambiguas e incluso palabras que no son ambiguas pero dependiendo del contexto varían en su significado. Pongamos el ejemplo que estamos hablando sobre árboles, ¿vale? Tenemos una idea de qué son árboles, pero por ejemplo si leemos la frase salí, me fui al bosque y vi árboles, ¿vale? Sabemos que son árboles de bosque, pero si hablamos de hoy estuve trabajando con árboles de decisiones, esos árboles ya no son lo mismo. Así que el contexto es una parte fundamental para entender lo que nos está intentando decir esa palabra. esto nos puede pasar con los nombres propios, nos puede pasar con mil cosas, por eso el embedding es el que nos va a ayudar a diferenciar esto dándonos información sobre el contexto. Dependiendo de la arquitectura, el embedding puede estar separado de la capa final de la name entity recognition o pueden ser parte de la misma. Actualmente hay transformers que los engloban o incluso si alguien quiere fine tunear puede separarlo, puede usar directamente vert para preparar los embeddings y luego crear una capa extra de multiclass LSTM. ¿Qué es un LSTM? Es una variación de una red neuronal recurrente. Esto es dependiendo de la complejidad de lo que queráis usar. Es simplemente leer qué es lo que se usa y ya está. Para nuestros ejemplos lo que hemos usado en todo han sido modelos preentrenados. Es decir, que no hemos tenido que pasar por toda esta parte de tokenizar, etiquetar ni nada. Simplemente es algo que ya lo usó alguien, lo ha preparado alguien y simplemente nosotros lo usamos para ver cómo funcionaría nuestros casos. Una vez hemos acabado con el entrenamiento del modelo tenemos la parte de la extracción de entidades. Es decir, ahora que ya te has entrenado, has acabado y creo que ha finalizado el proceso es donde de verdad lo quiero usar y para esto es donde viene todo lo que nos explicaron nuestros compañeros de llevarlo a producción para que un usuario final pueda usar su propio documento y este documento se etiquete automáticamente. Ahora, pasamos de nuevo a la parte de los embeddings que es lo que os quería explicar. Como os dije, el embedding nos ayuda a poder identificar palabras o frases y darnos un poco más de información sobre su contexto. El embedding ha logrado sacar una matriz o un vector de números y se representaría con algo de esta forma. En este caso estoy visualizando simplemente todos los números de, o sea, toda la matriz de números de un embedding que se llama Word2Vec lo estoy visualizando en una herramienta que se llama TensorBoard y aquí no nos dice nada, simplemente vemos localizados de forma matricial, vemos todas las palabras, todas las palabras que se han usado para entrenar este embedding, pero podemos añadir una parte extra que sería como vamos a reducir un poco las dimensiones para que así podamos nosotros ver qué palabras o qué grupo de palabras están más cercanas en el espacio vectorial y aquí por ejemplo he hecho, he aplicado la técnica de TSNI para poder lograr esto, para poder reducir las dimensiones y podemos ver que ahora somos capaces de ver en dos dimensiones los clusters que son dos o tres dimensiones los clusters que se han ido los grupos de palabras que están más agrupados es redundante por ejemplo aquí vemos que están los meses en este de aquí podemos ver algunos números y por aquí podemos ver algunos países Eritrea, Kenia podemos ver algunos países y todo esto es gracias al embedding que hemos creado es decir la matriz que tenemos ahora es capaz de darle información al ordenador de cuál sería la distancia vectorial entre grupos de palabras y ahora el ordenador es en el momento que reciba una palabra bueno no ambigua sino que según el contexto que este cambie o no por ejemplo la de árboles sería capaz de identificar que necesito analizar más parte de los datos para poder decidir si es árboles qué tipo de árboles son eso fue una parte ahora nosotros hemos usado Hugging Face Hugging Face es esta plataforma esta plataforma no solo tiene una librería que nos ayuda muchísimo sino que también tiene es una comunidad donde existe muchos desarrolladores que están debatiendo que los últimos intentando crear poner en práctica los últimos algoritmos que están saliendo en papers incluso tiene una parte de poner te da la posibilidad de que tú subas tus propios modelos cuando entramos a la parte de modelos de Hugging Face vemos muchísimos modelos que podamos usar es decir que gente como nosotros ha creado los modelos y los ha subido y entre estos modelos resuelven distintos casos de uso en el primer caso en la demo que mostró Ricardo fue la de Question Answering si nos metemos aquí podemos ver que aquí está Roberta que es el modelo que usamos e incluso podemos tener acceso a su API de inferencia podemos probarlo teniendo como lo probamos pues teniendo este contexto le hago la siguiente pregunta este modelo según como se haya entrenado pues es capaz de saber según el el embedding de la pregunta cuál es la parte del contexto que respondería a lo que le estamos preguntando esto va dependiendo de cómo se entrenará su modelo y claro nos sale aquí le hemos hecho la pregunta le hemos dado el contexto y nos devuelve pues la palabra que cuyo score es más alto cuando le haces esta pregunta sería London en ese caso es correcto ¿cómo le hemos hecho esto? para esto tenemos un notebook en este notebook se preparó en Google Collab así que este link os lo va a pasar Ricardo ahora una cosita que te ha saltado una diapositiva ponla un momentito otra vez justo después de esa volvemos a a la misma lo que hablábamos antes de separar el notebook el experimento del código de productivización entonces lo que está enseñando Quique ahora mismo es el primer enlace de esta diapositiva el notebook eso es justo me lo había saltado pues eso hemos cogido hemos desarrollado en un notebook lo que queremos resolver y luego lo hemos llevado a producción que en la producción fue la demo que os enseñó Ricardo en este notebook como fue preparado en Google Collab hemos instalado las librerías que nos hacían falta de esta forma de esta forma esto no hay que hacerlo nunca ya que ahora que ya sabéis como hay que hacerlo porque Linus ha explicado como se debe trabajar cuando quieres llegar a producción esto nunca hay que hacerlo pero en este caso se ha hecho así esto es bastante típico se ve bastante hemos importado las funcionalidades que nos interesan de esta librería hemos seleccionado que modelo queremos usar hemos usado el pipeline de Hugging Face y simplemente hemos preparado un stream con el contexto y una lista con todas las preguntas que queremos hacerle hemos ejecutado le hemos pasado al objeto le hemos pasado cada todos los diccionarios con las preguntas y el contexto y hemos obtenido todos los scores y las respuestas que nos daría que nos saldría exactamente que la respuesta sería exactamente sería igual que esta ¿vale? incluso podemos copiar el código de aquí y ponerlo a funcionar esto ya según el que lo haya creado tiene más funcionalidades tiene podemos ver más cosas no solamente podemos ver el score podemos entrenarlo de otra forma esto dependiendo de el modelo que uséis en este caso pues este es el que hemos elegido ahora es el momento ahora es el momento espera no avance tan rápido Quique ahora es el momento en el que enseño yo la versión del código que va que se productiviza es decir pasamos del notebook al código un poco más ordenado y limpio entonces dicho lo cual ahora que os voy a enseñar la parte del código Python molona como ordenar un poquito esquematizar lo que os ha enseñado Quique lo que se me ocurre es que como el taller es un poquito largo yo creo que sería buen momento para dejar cinco minutos para ir al baño coger agua etcétera y ahora continuamos justo ahí como hacen en las series antes de desvelar quién es el malo pues antes de enseñar el código hacemos una pausa entonces como tampoco quiero que sea mucho lo justo pues para ir al baño y echar agua según mi reloj son las 12.28 vale pues en cinco minutos 28 y cinco 30 33 perfecto pues hacemos una pequeña pausa al menos yo la yo la necesito no sé Quique o Lino si queréis os recomendaría pues los que queráis levantaros ir a por agua al baño etcétera pues genial si no tenéis esa necesidad pues si tenéis a Lino a Quique por aquí si queréis aprovechar para hacer alguna preguntilla es el momento enseguida enseguida estamos y vemos el código vamos a ver Gracias. 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 Claro. No estoy seguro si ya alguien ha subido un modelo pre-entrenado, sé que lo ha subido de gt2, pero no sé de gt3, o sea se puede usar simplemente que hay que coger la otra parte, sin problema. Yo probé algunas cosillas, sobre todo de la API que estuvo online y estuvo guay, simplemente que no lo he feintuneado ni nada. Gracias. Bueno, ya son i33. Es el momento de devolver al código y castarrear. A ver que me pongan las gafas. Vale, entonces. Joder, qué puntualidad. Vale. Te quiero enseñar una cosilla antes de ir al Visual Studio. Quiero enseñar una cosita. Fijaros, para que veamos sobre todo las diferencias entre el notebook y lo que vamos a enseñar a continuación. Aquí tenemos un bloque. Al comienzo hemos instalado las dependencias, ¿vale? Pero fijaros la cantidad de código necesaria para hacer nuestro modelo. Es ridícula. O sea, en muy poquitas líneas hemos importado un modelo preentrenado, hemos pasado el contexto, las preguntas y oye, modelo, predice. Entonces, el código es muy, muy poquito. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque si ahora vamos, voy a cambiar de... Voy a compartir otra pantalla. Stop screen, bla, bla, bla. A ver, voy a compartir el Visual Studio Code. Aquí. Vale. Vamos a ver la página main. Nosotros, fijaros, cuando hemos hecho la demo, teníamos varias páginas, ¿no? Que íbamos cambiando, íbamos cambiando, pues, ahora quiero ver cuál es el contexto, quiero descargar un modelo, bla, 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 bla. Así en una vista rápida, fijaros. No quiero que entendáis lo que hay ahora mismo, sino quiero que veáis que hay muchos ficheros de código y que hay bastante más líneas que lo que ha enseñado Quique. Es decir, que pasar algo a producción, ponerle la página web, pues, oye, no es algo trivial. Por eso hay veces que se atascan los modelos cuando se pasan a producción. Ojo, es que es mucho trabajo. Bueno, realmente no es un trabajo excesivamente complejo, pero tampoco se hace en 5 minutos. Hay que entender esa diferencia. Además, ahora que voy a ir un poquito más en detalle en el código, vais a ver que sí, hay más líneas, pero no es para nada complejo. Es simplemente tener paciencia y buena letra. ¿Por qué? Porque Streamlit tiene una sintaxis muy, muy sencillita. La barrera de entrada es trivial, como vais a poder ver. Vamos, por ejemplo, al main. Esto lo que está haciendo, esta se trata, esta no la vais a tocar mucho, esto es un esqueleto. Cuando vosotros hagáis vuestra aplicación, fijaros que yo lo que he hecho es, simplemente en un diccionario le digo, oye, este es el texto de la página y esta es la página que va a llamar. Portada, está en front. Pues nos vamos a esta. ¿Te puedo interrumpir un momento, Ricardo? Adelante. Vale. Aquí tengo cierto orgullo por Ricardo, porque ha organizado bastante bien el código. Si os fijáis, cuando se hace un notebook, acaban saliendo mil líneas de código tranquilamente de todo lo que hemos hecho. Cuando pasamos a producción, lo mejor es utilizar funciones, empaquetar todo en clases, utilizar un único punto de entrada que vaya llamando a un sitio y a otro. Y eso es lo que ha hecho Ricardo aquí en el código. Eso es el trabajo de los developers en sí, pero son buenas prácticas que Data Scientist deberías empezar a acostumbraros. Si es que no las tenéis ya. Que a veces se descuide esa parte de limpieza. Yo le estoy ganando amigos hoy, que es una maravilla. No, pero Lino tiene mucha razón. Vamos, yo sé que él recuerda cierto notebook con un experimento que estuve haciendo. Bueno, a ver, era una prueba de concepto y validamos ese resultado. Validamos la prueba de concepto, pero yo le enseñé el notebook horroroso. Entonces, eso luego a la hora de pasar a la producción hay que generar un poco de esquema, de orden. Entonces, en vez de tener todas las interfaces de todas las páginas en un mismo fichero, lo que he hecho es separar responsabilidad. Oye, lo que tenga que ver con la página de preguntas, me lo pones aquí en questions.py. Lo que tenga que ver con descargarse el modelo aquí. Entonces, lo tenemos separado y si necesitas modificar algo, te aseguras que si la lías, si la lías, solo la lías en un sitio muy concreto y acotado. Que eso es una de las cosas que te permite. Entonces, yo quería poner sobre todo esto también para ayudaros ahora en vuestra aplicación. Entonces, nosotros tenemos esto. Cuando queráis, debemos hacer fork en ese repositorio. Este es el repositorio 1. Vosotros vais a trabajar con el 2. Ahora lo comento. Entonces, vosotros, por ejemplo, dices, oye, mira, yo no quiero 8 páginas, yo quiero 2. Pues simplemente coges, te cargas acá y le pones el nombre que quieras. Oye, mira, yo quiero la del front. Vale, pues en el front vamos y puedes cambiar el texto. Fijaros el código tan sencillo que es, aunque sea muchas líneas, nosotros aquí guardamos el texto que queremos escribir. Yo estoy usando sintaxis markdown. Es decir, esta almohadilla representa que es un título. Este 1 punto, pues al final un conjunto numerado de instrucciones. Para poner un link a algo, pues con corchetes y paréntesis. Sin embargo, esto es si queréis dar un paso más, si queréis ir súper guay. Es decir, esto podéis poner texto tranquilamente sin saber de markdown. Y una vez que tengo ese texto, solo tengo que llamar a st.write. Y ya está, me lo hace todo. Ya se encarga eso de escribirlo. Que quiero poner una imagen desde una URL. Fijaros qué cosa más tonta. st.image. No tiene más. Que luego quiero poner un enlace high-end face. Una vez que yo tengo el enlace montado, simplemente hacer un write. Entonces, el comando write nos vale para todo. Vamos a ver, por ejemplo, la de... A ver, una por aquí. La de resultados. Esta es la más complicada. Vamos a ver otra más tonta. Fijaros, para pintar las cuestiones. Cogemos... Oye, ¿qué queremos preguntar? st.write. Ya está. Queremos que el usuario pueda meter texto. Bueno, pues st.textinput. Recogemos el resultado. Y luego... Yo, por ejemplo, aquí estoy comprobando que se han respondido a las tres preguntas. Pues simplemente, una vez que se haya comprobado, dices... Oye, preguntas listas. st.write. Quiero ser muy cansino con lo del st.write. Porque simplemente conociendo eso... Fijaros, con import stream lead, asst y st.write, sois capaces de hacer la inmensa mayoría de todo el proyecto. Que quiero ver el tema de, por ejemplo, la tarea. Fijaros, st.write. Tu turno. He cogido... He guardado la URL de una foto de Gandalf. Y en este caso, st.image. Entonces, vamos a ir a la del cheat sheet. Esta os va a ser útil para que la tengáis a mano. Aquí tenemos, en cada bloque, oye, pues lo que hace write, lo que hace image, lo que hace st button, el expander, bla, 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 bla. Entonces, este es un poquito el código. Entonces, ¿qué vais a hacer vosotros? Vosotros vais a trabajar en el repositorio 2, que lo tenemos a abrir carpeta, parte 2. Este es el que os habéis hecho el fork antes. Y entonces, ¿qué tenemos aquí en el fork? Nosotros tenemos ya la estructura del setup, el requirement, el proc file para Heroku, el main que hemos hecho antes con el, ¿cómo era? Import. Lo estoy haciendo en memoria. st.write. Hello World. Porque al final, aprender Streamlit es así de tonto, st.write. Y entonces, con esto, ya podemos hacer una página web. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, hoy, vamos a ser listos. Vamos a reaprovechar que tenemos el esqueleto del repositorio 1, que lo he pasado antes por los comentarios. No, guardar. Entonces, nosotros, cogiendo este repositorio 1, nos vamos al main y con esto vamos construyendo nuestro esqueleto. Esa es un poquito la idea. Entonces, voy a compartir la presentación. Stop Screen. Share Screen. A ver si no me vuelve, no vuelvo a tener el problemilla de antes, que no sé, nunca sé cuál es la que tengo que compartir. Esta es. Vale, entonces, si os fijáis, como os contaba en el main, pues aquí tenemos las distintas páginas enganchadas, que eso es lo que tenéis que hacer. Entonces, vamos a... Ese es el código de partida que ha enseñado Kike, que es muy reducido y este es el código para productivizarlo, que es bastante más grande. No complejo, ojo, eso es importante, no es código complejo, es mucho escribirte esto, este write, pero lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, taca. Es vuestro... va a ser vuestro turno. Vosotros, como no queremos que sea algo simplemente copiar y pegar, oye, vais a poder reutilizar mucho código, pero que no sea solo fusilar. Entonces, os vamos a enseñar un notebook que vais a productivizar vosotros, con lo que os hemos enseñado y con los recursos que os hemos dejado a mano. Entonces, Kike, ¿puedes enseñar ese notebook? Sí. Segundo. Vale, mientras Kike comparte pantalla, a mí me sigue sin funcionar la instalación. Vale, eso luego, ahora en el bloque de trabajo personal te intentamos echar una mano, Holman. Amelia, ¿cómo podemos...? Mira, estás muy interesante. Ah, mira, y justo a la de Holman le responde Luca. A ver si con eso tenemos suerte y funciona. Respecto a la pregunta de Amelia, ¿cómo podemos usar un modelo nuestro en lugar de descargar uno de una URL? ¿Tendremos que almacenar el modelo dentro de nuestro repositorio? Sí, correcto. Correcto, esa es la forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Que nuestro repositorio, pues, si es un modelo pequeñito, cabe bien. Si es uno más grande, puede ser problemático. Una cosa que se puede hacer para no meter dentro del control de versiones el modelo, que es más grande, lo que sería buena idea, por ejemplo, sitios de almacenamiento de ficheros como en Amazon S3, pues, oye, yo creo que es buena práctica separar el código del modelo. Entonces, si tú lo que quieres es un modelo tuyo, vale, intégralo, pero separado en vez del repositorio, pues, por ejemplo, lo metes en S3 y que se lo descargue de ahí. Yo creo que es buena idea esa separación de responsabilidad. Vale, ¿lo tienes ya, Kike? Sí, aquí está el notebook. Este notebook ya está en el link que nos ha pasado Ricardo, ¿verdad? Vale, comparto, ya está compartido. Vale, entonces, esta es la aplicación que vais a productivizar vosotros. Eso es. Hemos seguido prácticamente los mismos pasos. Hemos usado Hacking Face. Vamos a usar Streamlit para montarlo todo. ¿Y de qué va este notebook? En principio, vamos a usar otro tipo de modelo de Hacking Face. En este caso, si nos metemos aquí, vamos a usar los de Sentence Similarity. ¿Vale? Esto es lo que nos va, para qué nos va a servir esto. Simplemente para poner un grupo de palabras y ver, o computar, para ver cuán similares son este grupo de frases, no palabras. Cuán similares son. Por ejemplo, en este caso, todos están hablando de que alguien está happy y con Sunny Day no tiene nada que ver. Así que estos tienen algo que ver porque alguien está happy y por eso sale que es un poco más similar en comparación a esta palabra. Y ya está. ¿Esto cómo lo hace? Por cálculo de distancia en la matriz de Embeddings. Vale. Usamos ese modelo. Vamos a... Lo vamos a leer. Usando la librería de Hacking Face. En este caso es en Transformers. También lo podemos leer directamente de Transformers. Eso da igual. Vamos a usar una... Una librería que está online de Billboard. No es oficial. Pero lo bueno que tiene esto es que... Podemos descargar los dataset que queramos. En este caso, por ejemplo, si ponemos el Hot 100, nos salen las 100, el top 100 de canciones más escuchadas, me imagino, o más valoradas, según Billboard, no por la audiencia. No sé cómo va Billboard, la verdad. He preparado, o sea, aquí, he preparado cómo leer, extraer directamente la entrada del objeto que nos devuelve Billboard. ¿Vale? Lo vamos a armazenar como si fuesen oraciones. Vamos a imprimir para que se vean cómo serían los Embeddings que nos devuelve directamente el modelo. Y luego, lo que he añadido es, vamos a calcular una matriz de similitudes entre todos los Embeddings, simplemente por jugar. Para ver cómo se vería una matriz de similitudes en cuanto a canciones de según Billboard. Ya está. Simplemente es algo muy sencillo, espero, y lo veremos todo en Streamlit. El resultado debería ser algo así, aunque también he metido en el código, en el repositorio, he metido una visualización un poco más, un poco más bonita, que está hecha en Boke, ¿vale? Y esta matriz de similitudes va a salir como, se va a ver mejor, para que lo uséis. Ya sería, eso sería todo. Para llamar a la función que he preparado en Boke, simplemente he preparado esta función y listo. Metéis los parámetros que os piden, que son los Embeddings, las oraciones, perdón, los Labels de las oraciones, y ya está, un poco más. Vale, si te parece, Quique, ya pasamos, ya pasa la presentación. Eso sí, si luego tienes, no sé si tienes el resultado de esa visualización en collab o en algún lado que se pueda ver en... Esos son los problemas técnicos que he estado teniendo. Ah, que no te... Un ordenador nuevo... No he salido de Streamlitz, lo único que no logro hacer que corra, tengo algo raro. Es porque como he cambiado de máquina, en Mac está como petando un poquillo. ¿Y en collab no lo tienes por ahí disponible? En collab, estoy intentando abrirlo, pero no me puedo conectar a mi cuenta. Así que esos son los problemas técnicos. En cuanto lo tenga, os lo muestro. Vale, genial. Entonces, voy yo contando y si luego tú por detrás consigues conectarte a tu cuenta, lo mostramos, ¿vale? Eso es. Vale, pues entonces, vamos a pasar. Entonces, os hemos enseñado un notebook, que lo que hace es calcular similitud entre títulos de canciones, ¿vale? Ese notebook, como os hemos enseñado antes, hay que productivizarlo. Hay que crear la web, hay que conectarlo a Heroku, etcétera, etcétera. El despliegue completo. Entonces, es vuestro turno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Forma de trabajar. Ahora, este es el bloque de trabajo personal, con un poco de nuestra ayuda. Es decir, no vais a estar solos. Es el momento de preguntar. Tendréis X minutos que son, lo dejé ahí puesto para ver cuánto, dependiendo de cuánto tardásemos. Ahora mismo son, a ver un momento, son las 12.50. Vamos a necesitar 15 minutillos para ver ciertas conclusiones. Así que tenéis hasta la 1 y cuarto para cacharrear. Oye, voy a probar mi Hello World. Voy a ver el problema que me está dando de la dependencia de Torch. Trastear. Oye, a ver qué se consigue. ¿Qué más? Por ejemplo, los que tengan problemas de que no les funciona bien en local. Oye, aprovechar que si una dependencia nos va en local, lo podéis lanzar contra Heroku. Y ahí lo veis. Lo único que el desarrollo va a ser un poquito más lento. Porque claro, tú si lo tienes en local, pones un cambio. st.gride Hello World. Y lo ves. st.gride Hello... Yo qué sé. Pepino. Y entonces lo ves que se actualiza. Mientras que si lo tienes que enviar contra Heroku, vas a tardar más. Por otro lado, sabes que es un entorno que te funciona. Entonces eso ya, según las limitaciones que tenga cada uno, podéis ir jugando con eso. Bueno, nosotros durante este bloque vamos a estar por aquí respondiendo a las dudas que surjan. De hecho, vamos a intentar ver qué le pasaba aquí a algún compañero con lo de Torch. Y bueno, os iremos preguntando de vez en cuando alguno. Oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo arranca? Sí, ¿no? Y bueno, sobre todo, ser proactivos. Es decir, no dudéis en preguntarnos, escribirnos en el chat y vamos viendo las cosas. Entonces, una cosa muy importante, que esto va a ser 100% voluntario. Si alguno ha conseguido hacer algo que le molón, oye, mira, a lo mejor no he conseguido hacer la matriz de similitud de esta tan molona que ha preparado Kike. Bueno, pero he conseguido hacer un esqueleto de yo diseño esto aquí, esto tal. Si lo quiero enseñar, es completamente libre. No vamos a sacar a ningún voluntario, eso no os preocupéis. Entonces, yo mi consejo, que os lo pongo aquí, configurar cuanto antes la parte del despliegue, el esqueleto. Es decir, que conectar vuestro repositorio 2 con Heroku, ¿vale? Y luego el esqueleto, coger y del repositorio 1 copiáis un poco el esqueleto y metéis una página vacía. Por ejemplo, que en cada una de las, me lo invento, quiero hacer 5 páginas, ¿vale? Pues en la página 1 voy a poner stgride, hola, soy la página 1. En la página 2, hola, soy stgride, soy página 2. Y entonces, una vez que tengamos ese esqueleto ya montado y vemos que se despliega y tal, ya podemos construir sobre eso. Porque así, podemos aprovechar los últimos 5 minutillos para subir la última versión. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer mucho desarrollo y luego queremos enseñarlo pero no está conectado, mierda. Todo el trabajo que tenemos no se va a ver. Cachis la mar. Entonces, por eso, yo mi consejo es que empecemos por ahí. Y, adelante, a la 1 y cuarto, me pongo la alarma ahora, a la 1 y cuarto volvemos con la presentación y si hay alguien que le haya quedado más o menos chulo, pues lo vemos. Dicho lo cual, pues nada. Una cosilla, Juan Carlos Ruiz ha dicho que el HTML sí que se ve la gráfica, así que si queréis verla, la voy a compartir también ahora mismo. Ah, genial. Lo que pasa es que mi ordena no funciona y tengo que cambiar la ordena a una Mac. Estoy compartiendo la imagen. No, te lo comparto yo, vale. Sí, esto son las cosillas del directo. Ah, mira, lo tenemos aquí súper chulo. Esta es la matriz que habría que conseguir construir. Fijaros que no vais a tener problema del código, de lo que es la matriz en sí, porque eso hemos dejado en el repositorio 2 las funciones para hacerlo. Vosotros solo tenéis que poner, ordenar el código y pintar. Quique, cuenta si quieres. La matriz de similitud, simplemente está preparado a que el color más saturado nos muestre qué grupo de palabras, qué par de palabras o qué par de frases son las más relacionadas. En este caso, waves con heatwaves está bastante más relacionado y si vemos al caso de shivers, no sé cómo se pronuncia esto. Y need to know, pues tiene poca relación y esto es lo único que nos está mostrando esta matriz de similitud. Tened en cuenta que hemos usado un modelo preentrenado que no sabemos qué tan buen modelo es, a lo mejor es uno muy simple, así que no fíéis mucho de los resultados. Pero en el momento en el que creéis algo ya vuestro, debería de funcionar muy bien. Por ejemplo, si vemos aquí memory I don't mess with and memory, los dos sí que tienen bastante relación. Simplemente eso, ya con eso os dejo y lo siento por los problemas técnicos. Ah, hombre, que sea todo el problema. Sí, lo hemos conseguido enseñar que está bastante chulo. Vale, entonces, como es el bloque de trabajo personal, si queréis, como vamos a responder alguna dudilla del chat, oye, si veis que os desconcierta, silenciadnos, seguís con lo vuestro. O si veis que de alguna de las preguntillas os parece interesante, pues no volvéis a dejar el sonido. Nosotros estamos por aquí. A ver, sobre Torch, ni idea de lo que está pasando. Lo que he estado buscando, y lo único que dicen es que se tendría que hacer downgrade a la 3.9, pero si dice Tomás Lucas que no le funciona, tendría que ver en detalle el problema. Lo voy a tratar de pip install Torch, que puede que a mí también me haya pasado a mí, ahora mismo con la Mac. ¿Tú lo tienes ya solucionado, Kiki, en esa parte? Un poco, pero, o sea, es que Mac para mí es totalmente nuevo y he tenido mil errores, por eso he tardado muchísimo, pero me pasó algo. ¿Reinstalarlo de nuevo? Vale, entonces en ese caso, para que puedas seguir avanzando, lo que te recomiendo es tirar contra Heroku, tirar contra Heroku, que ahí sí funciona la instalación. Vale, y hay otra pregunta que preguntan, ¿cuál es el comando para instalar Heroku? Que pregunta Antonio Jesús García. Vale, hemos distribuido un manual. En el repositorio hay un manual, en el repositorio hay un manual que te indica cómo instalar Heroku CLI. Una vez instalado, lo único que tienes que hacer es Heroku Login primero y Heroku Create. Un poquito más, no, es más adelante. Heroku CLI, sí. No, tienes que instalarte el cliente de Heroku, están ahí las instrucciones, pero también está en el manual PDF que está en el repositorio. Sí, casi mejor, aunque aquí en las presentaciones tenemos algo de información, pero lo mejor es que cojas, viene con mucho más detalle. Te has pasado, te has pasado. Ahí, ahí está. Tenemos primero Heroku Login, después Heroku Create para crear el proyecto si no está, y al final el primer push que hay que hacer en el repositorio es git push, que pone ahí, Heroku Master. Vale, ya está. Y lo que pregunta Holman, si la secuencia de comandos es primero git add punto, para que te reconozcan los... Un segundo, estoy copiando los comandos por el chat. Y si no me despisto. Entonces, eso, Heroku Login, luego Heroku Create, y luego git push Heroku Master. Respecto al otro, ¿dónde lo teníamos? Ahí. Vale, esos son los pasos. Primero git add punto, para que te detecte los ficheros. Git commit menos m, con el mensajito que queráis, para que te, como se dice, te consolide el repositorio, y git push es el que te lo sube hacia GitHub. Vale, a mí como me gusta ver esto, es como si fuera un videojuego. El commit es guardar partida. Lo que pasa que la diferencia, el add, lo que le dice es, oye, tenemos tres ficheros en los que hemos hecho cambios, pero yo solo quiero guardar los cambios de dos de ellos. Por ejemplo, entonces el git add nos permitiría ese ajuste fino de cuáles son los que voy a guardar. Entonces, con git add selecciono, con git commit guardo partida, y git push, yo tengo la partida en mi ordenador, pero, joe, mi ordenador, a lo mejor soy torpe y se me cae el café encima del teclado. O sea, no es un ejemplo hipotético, porque mi compañero en el Erasmus tenía el proyecto final de carrera y se le cayó el café en el ordenador y se le fue a la porra el proyecto. Menos mal que me tenía a mí de compañero y se lo desmontamos, hicimos un montón de cosas y lo conseguimos recuperar. Entonces, git push lo que hace es guardarlo en un servidor remoto, que eso, lo del café, os aseguro que no es algo trivial, que a veces pasa. Tampoco pretendáis hacer un ejemplo completo ahora mismo. ¿Cómo se puede hacer el ejemplo mega completo? O sea, con que vayáis consiguiendo mostrar ciertas cosas en Heroku, poquito a poco. Justo, un esqueleto conectado que diga, hola, soy la página 1. Eso sería maravilloso. Sí, te dice eso. Es que no está. A ver si... Vale. Volver a ingresarlas. Pues entonces es que no ha hecho bien login, supongo. Eso puede ser a lo mejor, de que hayas usado una ventana de la terminal y luego hayas usado otra. O sea, yo, por ejemplo, a veces la cierro y la vuelvo a abrir. No sé si puede ser eso. A ver, yo lo que he hecho ha sido... O sea, tengo abierto siempre el panel de Heroku. El panel de control. Entonces, cuando hago el Heroku login, desde línea de comandos, ya no me vuelva a pedir las credenciales. Solo me aparece un botón de login, porque ya estoy logueado. Prueba a ver, a abrir el panel de Heroku en que te aparezca vacío. Eduardo tiene algo montado ya. Ah, coño, qué bien. Me falta un poco, bastante. No, no, pero eso es maravilloso. Pues, nada, si te animas luego a ser voluntario, enseñarnos un poquito lo que has montado, sería fantástico. Luego tenemos por aquí el usuario, el copy Ibergram, que nos da algunas pistas. Dice, en Mac y Windows, el problema es que Torch y Torvision no necesitan sufijo de más CPU, solo en Linux. Dice, con el comando pip install Torch, Torvision y Torch Audio. Con eso funciona. Claro, esa parte yo no la controlo tanto. El sufijo de más CPU era porque por defecto te instala la versión de GPU. Porque al ser cálculos que requieren cierta potencia, pues va mejor en GPU. Entonces, se le añade el CPU para decirle, oye, por defecto no, a mí me interesa el otro. Pero si dices que eso lo ha arreglado, pues maravilloso. Al hacer el push, te pide tus credenciales. ¿Has ejecutado el git config global con tu usuario y tu email? A ver, lo teníamos. Al principio del todo. Ahí, ahí, el todo lo habías pasado, creo. Eso es. Eso es. A veces me ha pasado. Si no tienes establecido el username, suele fallar. Prueba, prueba eso, Holman, a ver si lo consigues. Deberíamos haber usado a Kike como conejillo de indias con su Mac. Me dice que el problema en un Mac lo ha resuelto borrando Python e instalando otra vez la 3.7. Claro, los entornos virtuales te permiten, como llamémoslo, aislar dependencias. Pero claro, aislar dependencias, pero el problema es la versión de Python que tengas instalada. Ahí, no me acuerdo ahora exactamente cuál usaba yo, el PyBem o algo así. Sí, había para manejar... Sí, PyM, PyBem, PyBem es para otra cosa. Sí, creo que era este. Yo usaba, si no me acuerdo mal, yo tuve ese problema hace tiempo. PyM lets you easily switch between multiple versions of Python. Vale, pues yo cuando tenía varias cosas... Fijaros que esto ya no es tanto de la dependencia en sí, sino de, oye, ¿qué Python tengo instalado? Pues con esto podíais instalar varias versiones de Python. Os paso el enlace por aquí por el chat, para que lo conozcáis. Que esto es bastante útil. No sé, para Linux funciona, porque esto lo usé yo hace años. Para... Macos, o sea que aquí te cuenta un poco. Y para Windows yo no sé si esto tiene. Yo creo que Windows, como no afecta a Python al sistema, se puede instalar en carpetas distintas. Es que Windows es muy Windows. No, siempre que no lo metas en el path, tú puedes llamar a cada una de las rutas y puedes tener distintas versiones de Python. No lo he usado con Windows nunca. De hecho, solo he usado Windows para este taller, para cubrir a quien pudiera usar Windows. Relino, si sabes que a ti te encanta Windows, ¿qué lo usas en el día a día? Sí, me encanta tanto como ir al urolólogo, por ejemplo. Vale, sí, por aquí veo que también funciona en Windows. Debería funcionar. Crear un archivo tienes que descargar con un zip o si no, se puede instalar con el gestor con chocolate, con el gestor de paquetes de Windows. Si puedo pasar un enlace. Ricardo, ¿les puedes pegar ese enlace para quien esté interesado en instalar P&D en Windows 10? Es que te he pegado. Eso lo ocurrió en el chat primero. Vale. Vale, ¿y ese es para instalar P&D en Windows 10? Sí. Vale, ahora mismo. Yo optaría por usar el chocolate, la opción que pone al final. El chocolate es un gestor de paquetes para Windows. Sería... Es mucho más cómodo. Vale, ahora yo os diría que lo guardaseis para después porque se os va a llevar un ratito y que aprovechéis para lanzarlo desde Heroku. No sé, al final tendré que hacerme con un Mac. Claro, claro, es un buen argumento para tu novia, ¿no? Mira, es que por los talleres necesito un Mac y además un editor de no sé cuántas pulgadas. Vale. Luca, comando para lanzar el proyecto es streamlit, espacio, run, espacio, src, barra, main.py. ¿Lo ponemos aquí? Sí. Acuérdate de poner delante src, que ahí no está puesto. Streamlit, run, src, barra, main.py. Eso para ejecutar el local. A ver. Mira, justo lo que hablábamos del mal Esas cosas están buenas como cuando pides un ordenador con una GPU para entrenar modelos de ML De hecho, sí, efectivamente Yo lo he comentado Oye, mira, yo es que voy a necesitar que tenga una envidia Hay veces que cuela Pero no siempre Bueno, a mí me ha funcionado en el trabajo para que me pusiese un ordenador decente el destrozar el anterior Buena excusa Ahora el local ha funcionado He sacado el más CPU, bien Bien, Luca, bien Vale, estoy viendo aquí que nos hemos saltado alguna preguntilla antes así que aprovecho para responderla Me preguntaba un compañero acerca de GPT-3 Pues os cuento una cosa Yo lo que haría, no sé la respuesta pero sé cómo buscar esa solución Bueno, nos vamos a Hagen Face A ver, hay muchas formas de trabajar con GPT-3 Pero yo tiraría por aquí porque nos va a facilitar un montón de cosas Si fijáis, ya simplemente sin haber escrito nada GPT-2 ya nos sale Que se pueden hacer un montón de cositas y ahí hay modelos preparados hay ejemplos, etcétera Vamos a ver qué tenemos para GPT-3 Si hay algo ya Tenemos dataset Tenemos usuarios modelos de GPT-3 Pues no hay no hay nada Al menos en Al menos en Hagen Face Entonces Creo recordar que OpenAI saca una API para GPT-3 OpenAI GPT-3 Que OpenAI Claro Que no te lo podías descargar sino que te lo ponían como una API Es decir que tú no Aquí por ejemplo lo que estamos haciendo en esta aplicación nos lo estamos descargando en local o en Heroku y trasteamos Pero ellos te dicen que que no Que tú no te lo descargas sino que te ponen una API y tú le haces preguntas ¿Por qué? Bueno, es un modelo de negocio Entrenar GPT-3 no sé si costó 4 millones de dólares o algo así o si ese era el coste de GPT-2 es una auténtica barbaridad y claro para seguir investigando pues le han puesto lo han sacado de esta forma el modelo de negocio Entonces si te vale genial si no te vale pues oye tiramos para atrás y vamos a GPT-2 que no es igual de potente no es igual de bueno pero pero es capaz de hacer cositas y lo tenemos aquí una cosa muy importante lo tenemos integrado dentro de Hiding Face que es bastante sencillote de usar porque al final fijaros que estamos usando modelos que ya están preparados que están entrenados en vete tú a saber qué texto nosotros a día de hoy para el modelo de la Entranet lo hemos usado tal cual y hemos visto que bueno funciona más o menos si quisiéramos que funcionara perfectamente lo que tenemos que hacer es hacer el fine tuning ese entrenamiento con ajuste fino sobre nuestros propios datos pero oye mira que que a lo mejor eso tarda bastante más bueno pues sacamos una solución intermedia y luego vamos probando vale vamos a ver que hay más pregunturas por aquí Lino ¿quieres responder esta? madre mía si lo que pregunta Raúl sobre las GPUs sobre las GPUs madre mía pues no se me ocurre no no va a ser caro sí o sí vale hay cositas que sí que puedes hacer Amazon tiene lo que se llama Elastic Inference que es una GPU que no está dedicada 100% a ti sino que digamos que está encendida y cuando llega el momento de hacer una predicción dicho mal y pronto como que se conecta a tu sistema se hace la predicción y se libera entonces esto es muchísimo más barato pero cuando realmente hace falta una GPU es para entrenar ahí es donde está la potencia de cálculo para hacer inferencia no tanto entonces seguramente imagínate yo estoy haciendo segmentación semántica en coche en imágenes de resolución 4K pues ahí sí que necesito chicha pero para muchas otras predicciones no me hace falta esa GPU entonces hay que ver esa diferencia entre entrenamiento e inferencia me dice aquí comenta algunos modelos de NLP como un search engine con retriever ranker reader y tener una respuesta en menos 10 milisegundos la verdad que estas son preguntas súper interesantes yo es que soy un mogollón de friki de esto y te puedo contestar ahí tienes un problema y a lo mejor no se soluciona con GPU porque la GPU lo que hay dos términos no me sé la traducción el latency latencia y el throughput que es número de tareas por unidad de segundo la GPU es muy rápida en throughput pero es muy lenta en latencia entonces puede hacer muchas actividades en paralelo pero cada una de esas actividades la hace más despacio que una CPU entonces es un poco la diferencia a lo mejor metes una GPU y no te ayuda sin embargo si tú en vez de hacer la inferencia de un elemento haces la inferencia de 10 no los tienes que encolar los hace todos a la vez entonces ahí la respuesta no es sencilla vale nos queda un minutillo y pasamos y dejamos ya el turno de cacharreo para ver un poquito si alguien nos quiere presentar algo voy a aprovechar que se me había quedado otra pregunta por aquí de un compi que nos decía ¿con los modelos entrenados en high-endface.com se podría entrenar con otros idiomas? Kike esta te la paso para ti no sé si te refieres a fine-dunearlos después pero si se puede incluso tú puedes usar tus propios datasets y luego subirlos a high-endface high-endface es la plataforma donde tú puedes subir todo lo que quieras pero teniendo en cuenta que si usas la parte gratis la va a usar cualquiera así que si usas textos privados a lo mejor no es lo mejor usar eso vale es que me comentaba el compi dice yo me he metido y la mayoría de lo que hay está en inglés si tengo que hacer algo en español o en francés ¿qué puedo hacer? están hay cosas en español sobre todo hay algún desarrollador español que sube muchísimos modelos y también está en multilingüal pero esto ya depende de cómo o sea si quieres subirlo ahí tienes que pre-entrenarlo tú para que salga allí o esperar a que algún otro investigador suba sus propios modelos y reutilizarlos vale pues lo que vamos a hacer ya es pasar a la parte de presentación vale teníamos por aquí algún compi bueno algún voluntario que quiera ay pero es que no sé cómo se comparte no se puede compartir pantalla ah pero nos podéis compartir la url ¿algún compi tiene ya alguna cosa lista que nos quiera que quiera mostrar algo que quiera compartir algo que quiera que le echemos abajo por entrar todos a la vez sí efectivamente si pasa si alguien pasa el link por fin dejarnos solo dejarnos solo a nosotros porque si no la capa gratuita aguanta lo que aguanta Eduardo ¿cómo tú decías que tenías alguna cosilla ¿te animas? se está desplegando vale sin presión ninguna vale pues en cuanto en cuanto lo tengas por fin si nos compartes el link la verdad que molaría poder compartirte el micro para que lo lo explicases tú pero pero no es posible con esta herramienta entonces lo podemos enseñar nosotros y si quieres dejar algún comentario en el chat pues lo leemos mientras vamos a partir pantalla presentación vale entonces mientras tanto vamos a hacer un resumen unas conclusiones y los puntos importantes hemos contado un montón de cosas y esto es lo que nos gustaría que os quedaráis que se grabará bien pues lo primero oye los cajones están muy bien pero oye por favor no guardes tus modelos en ellos sácalos un poco que aporten valor esa es la parte más importante tener un prototipo en un notebook está guay haces una prueba de concepto validas que se puede hacer pero lo importante es que aporten valor que hagamos algo con ellos entonces fijaros que no hacen falta unos conocimientos de programación o diseño web muy importantes para montar una web sencillota con el st.gride lo tenemos todo entonces streamlit apenas tiene curva de entrada entonces yo os diría que es una es una forma muy sencillota de sacar esos modelos luego el tema del C y CD parecen cosas muy complicadas pero resulta tremendamente útil y como habéis visto no es tan difícil de configurar un poco de github un poco de jeroq y lo tenéis listo entonces una vez que habéis puesto eso solo lo tocáis una vez ya reaprovecháis lo que está hecho entonces merece la pena esa pequeña inversión y luego las aplicaciones de terminal no suelen ser muy populares para la gente de negocio oye mira es que tengo aquí en esta terminal escribe este comando te van a decir no me voy a aprender ese comando ni de coña o mira es que tengo el nodu pero por qué hay aquí instalando pip no sé qué tal vamos a aprovechar lo aprendido que ya que tenéis hecho lo más difícil que es el modelo la prueba de concepto ponerlo presentable como veis es st.gride son cuatro tonterías que hay que dedicarle un rato por supuesto no le quito ningún valor ni ningún mérito pero pero es sencillote entonces estas serían las conclusiones que me gustaría que os quedara vale pues mientras se va no sé si mientras consigue desplegar si funciona si queréis alguna si tenéis alguna pregunta alguna cosa ya hemos ido respondiendo varias pero ahora sería un momento genial estoy viendo el problema de Jorge Manrolero ojito ojito acordaos que os mostré que en el gitignor había una serie de directorios de nombres de directorios ignorados pero sí os vais a reír como suba 500 megas a github una cosa que os quería una cosa que os quería decir porfi si os ha gustado para el taller o si no también si nos nada es un cuestionario nuestro para saber qué parte ha gustado si se ha entendido si oye mira que nos gustaría ampliar que se ampliara más esta parte que esta otra es muy larga y es un coñazo en fin un poco es totalmente anónimo y a nosotros pues nos echan cable para saber por dónde tirar y bueno al final parece ser que ha habido un poquito más de complicación en el despliegue no sé si Eduardo lo tienes listo ya o si o si no pues pues no hay problema por lo si quieres en el canal del evento y le echamos un ojo también que oye al final pensad que si habéis conseguido hacer cosillas esto nos anima a nosotros de que la versión que se va a mostrar es un poco verde no pasa nada o sea si quieres eso a tu completa yo he mostrado un hola mundo o sea que es más verde que eso y una cosilla para modelos preentrenados también tenemos TensorFlow Hub que tiene muchos modelos preentrenados multilingües y Spacey podéis mirar por ahí creo que PyTorch también tiene por ahí pero no recuerdo el nombre creo que se llama PyTorch Hub también no estoy seguro pues nada tenemos eso unos 5 minutillos antes de acabar no ha llegado creo que Eduardo nos ha pasado nos ha pasado el link pero debe estar filtrado de alguna forma porque no lo podemos ver es una lástima me pregunta Antonio ¿tenemos Slack? ¿cómo puedo unirme? no lo del Slack es que lo ha dicho antes un compañero que luego ha descubierto que su nombre luego ha descubierto que era amigo mío entonces tenemos un Slack nosotros aparte pero no hemos hecho ninguno para el evento no obstante cualquier pregunta tanto fijaros aquí lo hemos compartido los medios de contacto oye pues mira nos escribís en Twitter y cualquier por ejemplo mira Eduardo que lo tenía casi pero parece ser que el link pues la plataforma no nos está funcionando pues si lo quieres poner genial o sea contactarnos por ahí sacad un tallazo de esto si queréis para que que nuestros datos de contacto que insisto en la diferencia si queréis esto lo copia aquí un poco de va a quedar un poco desordenado pero pero si lo tenéis aquí pues perfecto vale y entonces la última pregunta antes de cerrar que ya se acaba el tiempo del taller es vamos a ver esta Raúl que insista lo de la inferencia en GPU en el trabajo cuando usamos VARES Transformers hay una gran diferencia entre inferir en CPU o GPU en tiempo de respuesta del modelo si correcto correcto entonces lo que pasa es esto que teníamos que ver hay dos cosas distintas lo que es la latencia desde que yo le meto el valor hasta que sale el resultado y otra el número de tareas que puede procesar en paralelo entonces claro que hay totalmente hay una gran diferencia a lo mejor un modelo de transformer merece más la pena hacer la inferencia en GPU porque tiene muchas operaciones matemáticas pero a lo mejor un clasificador binario de perritos y gatitos a lo mejor no merece la pena por esta diferencia que te comento o sea al final como ves no te doy una única respuesta y algo cerrado sino que porque no es sencillo depende de cada aplicación y el número de cálculos que tenga por detrás y creo que el problema es cómo mete transformer dentro del requerimiento el Heroku ah que le falló sí eso sí vale pues nada chicos eso cualquier duda que tengáis escribirnos tenéis nuestros datos de contacto y os echaremos una mano muchísimas gracias por asistir espero que os haya que os haya resultado útil y por favor si tenéis luego le dedicáis un ratito y nos creo que se tardan 40 segundos la encuesta pega el link sí lo he puesto lo he puesto arriba ¿verdad? ahora lo has puesto sí building taller despliegue ML 2022 pues eso si nos echáis un cable encantados esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido aunque sea un poquito que algo se os haya quedado pues nada gracias salud muchísimas gracias